La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Hacéle el mejor regalo a mamá en su día. Llevalo un Huawei P Smart o un LG K10 2017 en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente Fivertel y personal, tenés un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar Personal. Más información en personal.com.ar Mord. 105 años en Argentina. Presenta. El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. ARCOR. Alimentando cada momento del día. Registra hoy tu línea prepaga, marcando asterisco 234 numeral para mantenerla activa y conservarla en caso de robo o pérdida. Tenés tiempo hasta el 31 de octubre. Buenos Aires, Ciudad. ENACOM. Presidencia de la Nación. Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web cssalud.gov.ar Para ser una pyme, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo pyme, especialmente pensado para brindarte las mejores herramientas, charlas y capacitaciones para el crecimiento de tu empresa a través de nuestras alianzas exclusivas en todo el país. Conoce más en macro.com.ar Te acompañamos a crecer. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Para mayor información consulta en macro.com.ar Cabaña Argentina. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiebrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. One, two, three. It's time to get started. Hacerle el mejor regalo a mamá en su día. Llevan un Huawei P Smart o un LG K10 2017 en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente Fivertel y personal, tenés un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar. Personal. Más información en personal.com.ar. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar. Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Banco Ciudad. Banco Ciudad. Quedamos casi solos en la madrugada, Willy Casi solos, buenas tardes Muy bien, ¿cómo va todos los paraíos que hace Martú? ¿Todo tranquilo? Sí, vos sabés que Bueno, hoy tenemos un día muy particular Porque yo en realidad en este momento Tenía que estar en un evento que yo organizo Y estoy acá Bueno, pues suele pasar eso Puede pasar Está Chiarutini allá en el evento Yo le dije, si no podés venir a cubrirme Bueno, elegí, voy al evento tuyo Andá al evento, no te pierdas un eventazo de Patagonia La cerveza en el local nuevo que tiene ahí en Sucre Pegadito al restaurante Sucre A media cuadra del Dandy A media cuadra del Bruni Y bueno, estamos ahí Arme un evento de networking Que yo no estoy ¿Y qué van a hacer ustedes que no toman cerveza? No, sí, ¿cómo que no? Vamos a Patagonia, aparte está buenísimo Así que Y en un ratito Entonces vamos a hacer una logística rara Dale Willy Narby Que no iba a venir Y vino un maestro Un maestro Matenet no vino porque cumpleaños ¿Quién? Ricardo Matenet Cumpleaños Ah, Ricardo sí Y después, bueno Rubio Mox Gustavito No, no empecemos con la lista Sandra Silvita Mingo Bueno Tenemos más ausentes Pero Fernando figura ahí Apareciendo por teléfono ¿Bien? Sí, sí Bueno, ahí tenés un audiente también Para hablar con Fernando Matenet Bueno Coloquio de idea La verdad es que Mi sensación Yo no estuve en muchas charlas Debo reconocerlo Porque hicimos ahí almuerzos Y desayunos de networking Que nos fue muy bien La verdad que estamos muy contentos Hicimos cosas lindas en el Costa Galala Pero Pero la sensación del empresariado Es como que hay una falta de liderazgo ¿No? Me parece que hay una falta de liderazgo En otro momento Como le gusta decir a Chiarutini Cuando se Se hace un acuerdo con el fondo Los mercados Dan crédito Esta vez no tanto Cuando Se cambia un presidente del Banco Central El Digamos Los mercados Reaccionan bien Acá cambiaron dos Y todavía No se ha notado Las tasas siguen altas Y Y Y lo mismo pasó en el coloquio ¿No? O sea No tuvo un Impacto importante María Eugenia Vidal No tuvo Es más Fue Pareció Quedó desacertado Lo de Dujovne En términos de que Él percibe Que la inflación está bajando Cuando la percepción de todos Es que no Y Y tampoco tuvo un impacto fuerte Lo de Mauricio Macri ¿No? No Es cierto No Todavía fue un viernes Último día ¿No? Hay una percepción En el ambiente De los que somos empresarios Y todavía sobrevivimos En este país De que hay una Falta de A ver Cómo definirlo Una falta De certidumbre Respecto a Que va a ser De nuestras vidas Ya no solo Como ciudadanos De este país Sino como empresarios En el medio Como gente Que hacemos inversiones Las nuestras no son Wow Hacemos inversiones Y nos queda siempre Mirá Yo siempre digo Consumé empezaron En el 86 O sea pasamos Alfonsín Menem De la Rúa Todo ese engendro De presidentes Que hubo Incluyendo A Cabezón Dualde Los K Y este muchacho Y en todos ellos Bueno por suerte En general No nos fue mal Nunca trabajamos Con el Estado No hicimos nada raro No estamos Ningún cuaderno Pero en todos ellos Teníamos cierta certeza Respecto de Si hacemos esto Vamos para allá Si hacemos esto No vamos para el otro lado Pero si hacemos algo Algún resultado va a haber Y a mí lo que me está pasando Con Mauricio Es el tema de Si hago esto Seguramente Lo van a desmentir En 10 minutos Si me meto en esto Lo más probable Es que no funcione Porque él dijo Que iba a funcionar Y en realidad Hay una Una No solamente Una falta De De criterio En el gobierno Para aplicar las cosas Sino Una falta de lógica Y hay una falta Me da la sensación Como dijo alguien Algún día Un periodista Que dijo Que estos muchachos Eran cada de buenos modales Están muy volcados Al tema De la campaña política Por un lado No aciertan con qué Pero están volcados Están Mucho con el tema De la seguridad social Con el tema De seguir dando planes Y más planes Y más planes Y con eso ¿Qué creas? Me parece como que Se le pierde un poco El respeto profesional ¿No? Algo de eso hay Se le pierde el respeto A la gente No, lo que digo es Me parece como que El empresariado Le perdió El respeto Profesional Al gobierno Los empresarios Como todo el mundo Tiene que tener un norte Tiene que tener Alguien que te guíe un poco Nosotros somos los que guiamos En nuestras empresas A nuestra gente Pero siempre necesitás Alguien que te guíe a vos En este programa Vos nos guías a nosotros Yo tengo una guía Si vos no hubieras venido hoy No sé de qué tarde Hubiera estado hablando Todos necesitamos En algún momento De nuestra vida Una guía Un norte Algo para imitar Bueno, positivamente ¿No? Y con este muchacho No nos pasa Hay un desconcierto Sabés que una medida Que se toma hoy Mañana No sabes si está vigente No sabes si sigue Te dicen que no va a haber inflación Es más inflación que nunca Que la inflación Era fácil manejarla Y resolverla Hoy me decía Y encima Hoy me decía un amigo Con el cual almorcé Ahí en Sorrento Me decía Y encima Vamos al baño Con la puerta abierta Dice Sí, es cierto Me parece que el concepto De Massa va y dice Yo no sé si le voy a pagar Al fondo en Estados Unidos Viste No, y aparte de eso Te da señales A vos también Que no son claras Porque en el fondo Todas las señales Que recibimos Y que deberíamos recibir Como empresarios En este país Deberían ser lógicas Vos con los K Tenías señales Malas Pero tenías señales Entonces sabías Para dónde salen Con Carlito Menem Tenías señales Buenas para algunos Malas para otras Pero sabían de salir Acá no hay señales La señales que hay Sabés que son Mañana Son desconcertantes Porque mañana Las cambiaron Muy loco Porque Yo a todos les cuento Que en septiembre Fue el mes Que más propuestas Mandé de mi trabajo De mi carrera No del año Y Y a veces Me pongo a pensar Digo Que pudo haber Pasado El por qué Y claro Yo Cada vez más Me focalizo En el tema Del networking Que es La vinculación De gente Con gente Y Es impresionante Porque claro Cuando el país Está bien Necesitas networking Para crecer Por supuesto Cuando el país Está mal Necesitas networking Para defenderte Para sobrevivir Porque se te cae Con lo cual Necesitas el doble De networking Entonces Eso tal vez Explica un poco Por qué En una En una situación Complicada Del país De alguna forma Lo que A mí me está pasando Es que estoy Cada día Mandando Hoy mandé Tres propuestas Diferentes Para hacer cosas Y pican ¿No? Es decir Se cierran Yo creo Que está Esto va también De la mano De una necesidad De generar Nuevas caras ¿No? Y también Ayuda mucho Cuando Vos vas Y lo comprobás En un almuerzo De networking Que hay un espíritu Diferente También hay que Poner un poquito De cada uno Mi sensación A ver Porque si uno Si vos querés Tenés 12 millones De excusas Para decir Que estamos mal Ahora Mirá Ayer Sin ir más lejos Digamos Mi vieja Siempre Fui a Fui a Salonar Con mi mamá Y a Trote Como Como siempre digo Cada vez que voy A derogué A mí Me había puesto mal Que Trote Que era el bar Del pueblo Del barrio Digamos De la ciudad Serrara Y no me quedé Con ese abrazo Que le hacen Típico No, no Después lo volvieron a abrir Entonces yo cada vez Que voy a derogué Compré algún Trote Voy Esa es la manera De ayudar Entonces bueno Vamos con la vieja Y mi vieja Podría haber mirado El medio vaso vacío Todo el día Porque tiene 200.000 argumentos Pero Empezamos a construir Y de pronto Le salió Que lo llamó Una amiga de España Y después Una posibilidad De un viaje A San Luis Lo cuenta Mi hija Bianca Dice Che que bien La vi a la abuela Fíjate Círculo virtuoso Y hoy me llama Y me dice Che tengo una buena noticia Se arreglo Me voy a San Luis Y la verdad Que podía haber sido Un día difícil Y terminó siendo Un día bien ¿Por qué? Porque bueno Es el espiral Del círculo virtuoso A mí me gusta mucho Decir que Estas cosas siempre Se manejan Por los círculos viciosos Y los círculos virtuosos Lo que pasa Es que también Tenemos un periodismo Disculpadme Vos sos periodista Que es un único negocio Por lo visto Pasa por Por dar malas noticias Permanentemente La verdad Muy difícil de explicar Yo había un montón De programas políticos Que veía Y que llegaba la noche Y obviamente Tinelli no lo vea No me gusta Y me ponía a ver A Fantino Alguno de estos Me cansaron Empecé a hacer algo Que nunca pensé Que iba a hacer Que era ver Netflix Claro No series No series Porque no No me engancho Veo películas O prefiero No sé Poner una película En los canales de cable Agota mucho Agota mucho Aparte siempre La mala onda Porque siempre Si vos analizas La mala noticia Desde la perspectiva De siempre es la mala noticia Y no va a tener resultado Siempre va a ser mala noticia Ahora Como vos decías bien Recién Lo de tu vieja Y lo del lugar A mí me pasó lo mismo Que te pasó vos con Trote Y me pasó con En Mar del Plata Con la Bostu Claro Yo sigo sin entender El día de hoy Tampoco me metí mucho Sigo sin entender Porque es error Porque una confitería Que aparentemente Era exitosa Hasta recién La compraron Inalambeses Y bueno Parece que Que la compraron Para romperla Que la chocaron La chocaron La chocaron A ver Me parece que Lo que la Bostu No debe haber entendido Es que cambió el mercado Entonces cómo te ayornás Que no es un tema menor Sí, eso es verdad Hay cambios De hábitos Que vos fijate Habana Sin ir más lejos Se fue reinventando Sí, sí Incluso Habana Ahora vende salado Por eso Vende salado Te lo hacen Las cositas más chiquititas Es decir La Bostu Y sacaron los alfajores premium Y sacaron los con 70% Son espectaculares Entonces vos fijate Lanzaron Sí Vieron algo más premium Alfajores con 70% De cacao Lanzaron los mini Digamos que empezaron Con los alfajores Y después con los sabanets Y después bueno Se metieron también En el salado Sí, sí Y lo hacen muy rico Entonces fíjense Que ahí tenés Un caso también Que podía haber sido Complicado Pero la dieron vuelta Producto de que Se empezaron a adaptar Sí, yo creo que la Bostu Siempre se apalancó Solamente en las medias lunes Me parece Y eso no salió Y quedó ahí A medias lunes Siguen siendo extraordinarias Sí, pero la verdad Es que Me da la impresión Que hoy Los cambios han sido Tan violentos Que fíjese Por ejemplo Hoy salió que Hubo una asamblea importante En Clarín El viernes Hubo una asamblea importante En el cronista Y bueno Hay medidas de fuerza Que hace El clarín No firmaron El domingo No hubo firmas En los diarios En los diarios Los periodistas No firmaron Alcanza con eso Y no Es que Es tapar un poco El sol con la mano Digamos O sea Hoy Hoy por hoy La famosa Dicotomía Entre robots Y humanos Hay tanto Para ver Tanto Para ver Uno de los libros Que más me ha Que más me ha gustado En los últimos tiempos Que leí Es Sálvese quien pueda De Oppenheimer Y en realidad Lo que hace Oppenheimer Es un Un listado Muy Muy detallado De cosas que él vio Por el mundo De cómo han cambiado Sobre todo en la gastronomía Por ejemplo Uno de los temas Más importantes Y de qué manera La gente se ha tenido Que adaptar Evidentemente El mundo no está En condiciones De adaptarse Al 100% De los habitantes Va a haber mucho dolor Creo yo Va a ser un tema Un cambio Muy complejo Pero Si no estamos pensando Lateralmente Y estamos pensando En qué vamos a hacer De nuestro futuro Si voy a seguir pensando Que nuestro negocio Va a ser arreglar Y entonces Estamos en el horno ¿Y cuál va a ser tu negocio? Nosotros estamos pensando Sobre todo A partir de los más jóvenes De la empresa Mis hijos De trabajar En odontología Para aquellos que no tienen Odontología Que no están dentro del sistema No están dentro del mercado Trabajar con apps Específicas Para que ellos puedan encontrar Dentro de un De su espacio Profesionales Sin intervención nuestra Es decir Tratar de cambiar Un poco el panorama De lo que siempre Estamos acostumbrados Que viene el tipo A tu clínica Se atiende Le arreglas la boca Y se va O dar servicio Dentro del país A la mayor cantidad De gente posible Yo creo que esto Tiene que pensarse Estamos abriendo Nuevos mercados Como los mercados financieros O usted consta Con el caso de Winans Estamos tratando De buscar Opciones nuevas Porque el mercado Básicamente está cambiando Estamos empezando A ver ahora También un poco Con el tema De los geriátricos A ver Que mercado nuevo hay Que tiene que haber Más allá de que Su mercado está andando bien Están andando Al 100% de su capacidad Pero ese también Es otro conflicto Andar al 100% De tu capacidad ¿Por qué? Porque necesitas Comprar más espacios Para tratar más gente Cuando hoy Los espacios No están en venta O desarrollar nuevos espacios O empezar a buscar Opciones que se puedan usar Las instalaciones que tenés Para recibir gente de día Y devolverla de noche A su casa Los famosos hospitales de día Que hay en tema De salud mental Yo creo que si uno No se reinventa Nos va a costar Tanto como a la gente Que tiene un trabajo Repetitivo y rutinario hoy De conseguir algo en el futuro Y para nosotros Es más peligroso Porque muchas veces De un trabajador Depende solamente De su familia Nosotros depende De muchas familias Lo más vale Que nos reinventemos Porque nadie nos va a ayudar Y menos de este gobierno Bueno, acá ha pasado En el periodismo ¿No? También mucho La reinvención Que uno tiene que hacer Principalmente Está basada En las redes sociales Hoy las redes sociales Que adelantan Un montón de información Que antes La generábamos nosotros Los periodistas Entonces Si ahí no No aceitas La cosa Si no generas Algo diferente No buscas Algo creativo Está muy difícil Recién me contaba Mi hermano Sebastián Su socio Ellos tienen Mi hermano Gabriel Tiene un producto Llamado Regeneración Que es una especie De restreto También es por membresía Y que apunta A lo que es Trabajar En conjunto Digamos Lo que es el valor El valor social Y el valor económico ¿No? Y de pronto Están hablando Con un comercio Para hacer Un local No puedo dar Demasiados datos Que sea todo Regenerativo O sea Que tenga La luz Que sea Todo reciclable Las góndolas Que tengas Energías renovables Digamos Un caso piloto Digamos Podríamos decir Una sucursal verde Para hacerla fácil ¿No? Y bueno La compañía Que es una cadena Importante No la No lo habían percibido No se les había ocurrido Y entonces Me dicen Mira Ningún problema Nosotros te ayudamos A armarlo Te vamos poniendo Todos los jugadores Porque ellos tienen Todos los contactos O gran parte De los contactos Vinculados Con todo lo que es El mundo De las ONG ¿No? Entonces Hoy el laburo Del periodismo Es ese Sí Sí Hoy es ese Y procesar la información De forma correcta Totalmente Entonces me parece Como que ahí Hay una Hay una mirada Información puede tener A rolete Sin necesidad De Hoy sobra Sobra información Hoy tenés exceso Pero necesitas alguien Que te la traduzca Sí Entonces me parece Que ese es un Un trabajo Que Lo interesante Es que Tiene que haber Una mente De alguien Con experiencia En el mundo Del periodismo Y La visión Para Achicar Y no quedarse Con lo de antes Porque Yo creo que Los Los nuevos Jugadores Los jóvenes Todavía Los millenial Que vienen A escribir Al mundo O vienen A contar Al mundo Tal vez No tienen Esa experiencia Que si Tenemos Lo que hace Mucho Que comunicamos Fijate Que esto También se da De patadas Con la nota Que hoy hablábamos De De la nación Sobre los Perennials Es un mercado Que no está tocado Básicamente Contar a mi mamá Que son los Perennials Perennials Somos Los Los nervios 65 En realidad Básicamente De 60 A 75 80 años Que tienen Un estado De vida De una calidad De vida Una buena calidad De vida Que tienen Un nivel De salud Totalmente Distinto A lo que era Cuando mi abuelo Tenía 60 Y que En muchos casos Representan El 15% De los ingresos Al mundo No solamente Por la edad Sino por los ingresos Físicos Representan Una masa De más o menos 17.500 millones De dólares Con lo cual No hay un mercado Que está apuntado Específicamente A la gente Nosotros Lo de mi edad Lo de 65 No tenemos Un boliche Donde iba a bailar Claro Mirá Tan difícil Debe haberlo En algún lado Perdido Pero no hay Los que tenemos Más o menos Una buena condición Física todavía Que podemos hacer Algún tipo De actividad física Trabajada No ¿Qué tenemos Los gimnasios? Yo no podría hacer Crossfit Porque a los dos minutos Tengo la ambulancia Ahí en el gimnasio Ecomedios Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 2353 Hacer el mejor regalo A mamá en su día Llevale uno de los nuevos Samsung Galaxy J6 O Galaxy J8 En 12 cuotas Sin interés Además Si sos cliente Fivertel y personal Tenés un descuento exclusivo En nosunimos .com.ar Personal Más información en personal.com.ar Tenés razón Tenemos la cámara acá Ya estoy al pie Del Cabify Willy Gracias por el aguante Chialutini ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo le va joven? ¿Cómo andas? ¿Ya se calzacó La anelita de los pies? Ya estoy Pará Pará Sí Pará Escuchame ¿Estás ahí tomando una cervecita o no? No, no, no Estoy llegando No he podido llegar todavía Ah, bueno, bueno, bueno Entonces Estoy ahí camino Estoy por la altura De las bajas de Estados Unidos Buenísimo Bueno, escúchame Seguimos en el auto Tranquilo ahí Yo voy a Me voy a tomar el auto El mío Dale Nos vemos allá Seguilo Seguilo con Willy Gracias querido Gracias ¿Qué haces Claudio? ¿Cómo está Willy? ¿Cómo está usted? Estoy de conductor designado Y está Dios mío Qué bueno Lo suyo Esto como Va creciendo Va creciendo Ya les vamos a dejar El programa todo De ser por usted Esto como decía Otra vez un militar Amigo mío En la soledad del mando Es absolutamente La soledad del mando ¿Cómo andás Claudio? Bien querido Bien, 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 bien Bien, bien Pregunto y si no Vamos con la política nacional Porque hubo una Bastante novedades Sí La novedad Te la dejo Para dentro Un minuto No, lo que hablamos Con Claudio Respecto al tema Del coloquio de idea Fue primero La falta de liderazgo Que se notó Primero porque El tema de los cuadernos También alejó A muchos empresarios Importantes Es la argentina Y segundo Porque ni siquiera Vidal convenció Aparentemente No, la verdad Que el discurso De Vidal Fue malo Frío Todo el mundo Esperaba un discurso De campaña Y ético Lo que pasa Que María Eugenia Hay ganitas De que María Eugenia Sea candidata Y la que quieren escuchar Es un discurso De candidata Sí Sí, evidentemente Lo que pasa es que Ella no quiere ser candidata Por lo menos lo que dice No, no, no Yo te voy a contar la verdad María Eugenia Sabe que su tiempo político Está próximo Pero qué pasa No va a traicionar Ni a Mauricio Macri Ni a Santiago Ni a la reta Ella dice Si a mí me toca Va a ser porque Ellos dos renuncien A la reelección O a la elección Entonces El problema es este Horacio Herrera No quiere renunciar A la reelección A la elección, perdón Horacio Herrera Si Mauricio Macri Se manca Él quiere ser Candidato presidente De la nación Pues toda su vida Quería ser presidente De la nación Sabe que si María Eugenia Vida Él no llega a la canal De la provincia de Buenos Aires El problema que yo creo Y lo lamento mucho Por lo que dice Lo que dice Porque creo que es un Laburante Espectacular Lo que lamento mucho Es que La secuestra Dice que no llega Si Si Entonces Yo me sigo por los números Yo soy politólogo Viste Va a tener amigos Y va a tener amigos Pues yo me sigo por los números Hoy María Eugenia Vidal Tiene mucho más Extensión de votos Que el señor Mauricio Macri Y que el señor Horacio Rodríguez La recta Punto A partir de ahí Que haga lo que quiera Cambio de voz Si quiere suicidar Se suicide Lo que pasa es que Con Horacio Hay un problema Yo creo que ha hecho Las obras que no hizo Ningún intendente En la historia De la ciudad de Buenos Aires Incluyendo a los militares Que en su momento Hicieron obras Como en caso de Como se llamaba El intendente Militar que tuvimos Que hizo las autopistas Cachatore Cachatore No me salía el nombre Pero el problema Que ha hecho tanta obra Y tanto junto Y ha vuelto a romper Y vuelto a hacer Y generó un conflicto En el tránsito Para los que Andábamos en auto No uso más el auto Conmigo logró Lo que quería lograr Me da la sensación De que genera bronca Cuando vos tenés un lugar Que es tu casa Porque la ciudad de Buenos Aires Es nuestra casa Y tenemos Sitiado un montón De lugares Donde habitualmente Nos movemos Para ir a trabajar Para ir de placé Y todo más Como puede ser Puerto Madero Puede ser Microcentro En mi caso Y llega un momento Doble Toma bronca Y decís Lo que dije Alguna vez Después seguramente No lo voy a hacer Que dije Que votaría A los comunistas Ante Coracio Rodríguez La Resta Y en realidad Creo que todo esto Es la parafernalia de obra Que sacó Al mismo tiempo Y se puso Algunas de ellas Imprescindibles No vamos a discutir El paseo del bajo El soterramiento El tema de sacar Las vías Las barreras Pero algunas otras cosas Que realmente Para mí El nombre de la calle No tiene ningún sentido Creo que ese es el problema A ver Willy Vamos por partes La primera La primera El tema es el siguiente Como vos bien señalas Es que se van a las obras Necesitarias De la superfla En la superfla Se está en negocio Sí, obviamente Entonces No quise ni nombrarlo El radicalismo Cuando estaba En el gobierno de la ciudad Que decidió Que las obras De montos pequeños No necesariamente Tenían que De una dictación O podían De una publicación Directa Y entonces ¿Qué pasó? En vez de afrontar Diez cuadras Afantar de una Entonces Este es el problema Hay que eliminar Esa norma Y lo que hay que hacer Es que El presupuesto De obra Sea Programado No se puede estar Todo el día Cambiando La vereda Frente al correo Es la tercera vez Que la cambian Sí, por supuesto En el año Y se ponen a arreglar Dos veredas Enfrentadas Simultáneamente Con lo cual Para el paso Los peatones Dejan reducido El paso de auto No solo Ni hablemos El bicicentro Tenés que pasar De costado Y además La política De desincentivo El auto Esto lo anunció Mauricio Macri A su nuevo Hace 10 años La política De desincentivo El auto Es antipática No tiene lógica Que hoy Las calles corrientes La tengan para Durante un año y pico Como la tienen ¿Para qué? ¿Para poner Mesa de pizza? ¿Para que comamos pizza En la vereda? ¿Para esto? ¿O para que se pongan Vendedores? Y hacerla peatonal De noche ¿Qué lógica tiene? Pero Fuera de eso Yo entiendo La mecánica De ello Que uno no llegue Con el auto Hasta la puerta De su oficina A mí ya Me sacaron Esa costumbre Pero para eso Vos tendrías Que haber hecho Más subte Mejor transporte público Es decir Todos aquellos medios Que en cualquier lugar Del mundo Vos no usás un auto Porque usás El transporte público Que es de calidad Es excelente Cuesta caro Obviamente Pero vos te mueves Con transporte público Acá ¿Qué transporte público Podés usar? Y aparte Las niñas de subte Tienen 50, 60 kilómetros De largo En el resto del mundo Tienen 800, 900 kilómetros Es imposible Estoy totalmente Estoy totalmente De acuerdo Con esa Con esa posición Con esa decisión De tantas obras Pero A ver Por otro lado En la provincia De Buenos Aires No ves un intendente Haciendo nada No, no Desde ya Si no es el gobierno nacional Son las excepciones Son las excepciones Las que llevan A la sorpresa O sea El grupo de Buenos Aires Es un lugar Absolutamente Abandonado Lamentablemente Lamentablemente O sea Me gustaría decir Lo contrario Pero Bueno Es lo que está ocurriendo En el día de hoy La ciudad La provincia De Buenos Aires Es un lugar Abandonado Por intendentes Que se reedigen Una, otra Y otra Y otra Y otra vez Bueno Aparte del tema Que veíamos ayer Por ejemplo En el programa De la Nata Como lo que pasó Con la legislatura Entre Ríos Cuando ves lo que pasa Permanentemente Con cada uno De los que es llevado A juicio Por el tema De corrupción Hay tanto Tanto que Para empezar a corregir Y encima Con gente Que le está haciendo La vida imposible Que yo desde ese punto de vista Entonces pongo a pensarme Y bueno Digo realmente Esta gente Ha tenido mucha contra Pero por otro lado Digo Pero algunas cosas Debieran haber tenido Los bien puestos Como para poder Tomar la decisión En el momento Que hubo que tomarla Hoy en día Ya no podés tomar Ciertas decisiones Como el tema De los piqueteros Como el tema De los cartoneros Etcétera Etcétera Donde No podés aplicar Una mecánica De coacción Porque vas a tener Más conflicto Del que tenés hoy Aparte ya demostraron Que no tienen No tienen idea De implementar El protocolo famoso Ni nada de eso Con lo cual Los que pagamos impuestos Los que Tratamos de llegar A algún lado de trabajo La gente Que está en relación De dependencia Y no quiere perder El presentismo Y todo lo demás Es un conflicto permanente Agregarle a eso Las huelgas De los sindicalistas Que tienen también Sus bemoles Y su miedo de ir preso Pero además Estamos en un conflicto permanente Y lo que vemos Es que el capitán Del barco Está hablando De la cena de gala De fin de año Esa es la sensación Que yo tengo Como empresario Como... No, perdón Perdón Me lo estoy No te escucho Está muy bajo El retorno No, no Lo que te decía Era así Acá me están haciendo señas Lo que te decía Es que me da la sensación De que con todo este conflicto Que hay permanentemente El 90% provocado Lo entiendo Pero un conflicto Que hay con la gente De a pie Con la gente de la calle Con el tipo normal Común y silvestre Que también está enojado Porque hay cosas Que no se cumplen Porque hay problemas Para trabajo No hay reforma laboral Que hubiera sido muy necesaria Más los sindicatos Más todo lo demás Te da la sensación De que el capitán del barco En vez de estar pensando En esto Está pensando En la fiesta A fin de año Por lo cual Viste Hay una sensación De desamparo Muy grande en la gente Que creo que nos pasa a todos Supongo eso La característica Del discurso De Durán Barba Que le ha Inyectado al gobierno Y que el gobierno Insiste En practicar En medio de una crisis Es el discurso Equivocado En el momento equivocado O sea Cuando vos tenés Un incendio En tu casa No podés hablar De las sesiones De yoga de tu hermana Exactamente O sea Vamos al incendio Exactamente Y en el incendio Vos tenés que avivar A los bomberos A la gente Diciendo Sáquen a la gente Corran para acá Vamos a hacer esto En orden Si no Que vengan los bomberos Y te pregunten ¿Qué hacemos? Claro Entonces Te vas a tener Un gobierno Que te viene diciendo Hace seis meses Que la crisis es menor Que se ha pasado Que no hay problema Que está todo bien Que estamos en crisis local No cesa No cesa No cesa No cesa No cesa Entonces La realidad Destroza Hora a hora Día a día El discurso del gobierno Destroza la imagen Ahora ¿Por qué se han obstinado? En el error No lo entiendo Es un tema Del mar de plata Cuando vos charlabas Estaba más o menos tranquila Cuando lo caliente Se deshace Decía ¿Cómo ha sido Este tipo? Que uno confiaba en ellos Para cometer tantos errores Porque algunos errores Te podés bancar Tantos 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 No es mucho Sí, la verdad que sí La verdad que sí Vuelvo a insistir La falta de rumbo La falta Hoy lo hablamos con Claudio Cuando ustedes están acá Que en este momento estoy solo Cuando ustedes están acá Uno tiene un líder Al cual seguir Porque este no es mi expertise Acá estoy un poco Como sapo de otro pozo Aunque hace muchos años Entonces yo Me quedo tranquilo Porque sé que hay un líder Adelante mío O atrás mío O como estoy ahora con vos Hablando por teléfono Me tranquiliza Saber que hay un líder Del otro lado Que está hablando conmigo Pero cuando no tenés ese líder Cuando empezás a decir Bueno, ¿y ahora qué hago? A ver, voy a tomar esta decisión ¿Con quién lo conversás? ¿Con la gente de tu empresa? ¿O con algún otro colega Que tengas confianza? Sí, ¿qué hacemos? Y todo te dice Y no sé ¿Cómo no saben muy nada? No, el problema A ver, el problema Sabés cuál es, Willy Si dijeran no sé Y caen a preguntar Es una vez El problema es que ellos saben todo Ellos minimizan todo Y todo lo que están haciendo Está siempre bien Entonces Es una locura Que estemos en una crisis Y ellos hacen todo bien Si ellos saben todo Y si todo es menor Y por otro lado también No te olvides, Claudio Que hay un mensaje a la sociedad De que esto ya pasó De que esto realmente Justamente con eso te decía Del retrato El relato duraparriano Claro Esto ya pasó Te hace una conferencia Nicolás Dujovne hoy Te dice En el noviembre va a bajar la inflación ¿Sabés lo que pasa, Nicolás? Nicolás No puedo garpar las cuentas hoy Exactamente No tengo plata hoy No me alcanza el dinero hoy No me hables de noviembre Sí, aparte nos dicen noviembre de qué año ¿No? Esto suena a un famoso segundo semestre La carta no te sale Sando y decimos Estamos De vuelta y seguido De Nicolás Dujovne Sobrecumplimos Las metas De baja de déficit Que habíamos establecido con el fondo Claro, porque no estás pagando nada Lógico No es que bajaste el gasto No garpás a lo que hay O sea No estás pagando la cuenta ¿Por qué bajó el dólar? El dólar bajó porque no hay guita La plaza está seca Entonces la gente tiene que vender dólares Para pagar los suelos Y yo dijera ¿Cuánto gastaste para comer esta semana? Y la verdad que compré Un paquete de hechuga Y un paquete de rúcula Claro, pero Los ocho días de la semana Comiste afuera Y no para que pasen la cuenta La tenés que garpar Bueno, pero ese es otro problema Y bueno Ese es otro problema que tenemos los argentinos El tema de Y el otro guido de Sandleris Que sale Voy a concentrar Y te dice Estamos muy bien Estamos haciendo todo No, flaco No estás haciendo La tasa está el 70% En el mercado secundario Si uno es una pyme Con los papeles flojos En una mesa De segundo O tercer nivel ¿Cuánto está pagando? El viernes Te están descontando Por un cheque 140% anual Ah, la mierda Diría mi vieja Que está escuchando el programa Tenés que poner plata Cuando vendés el cheque Pero claro Porque vos Sabes, presentás un cheque A 30 días Para que te lo descuente Cuánto te están sacando No, no, disparate Si a eso le sumás Que pagás IVA Chao No, pagás IVA Pagás el impuesto al cheque Pagás ingresos brutos Pagás ingresos brutos Pagás el personal Pagás todo lo que tenemos que pagar Yo siempre digo Que nosotros empezamos El mes En la empresa 5 millones 6 millones de pesos Abajo Es el gasto fijo Que tiene la empresa Con lo cual Vos lo que tenés que hacer Es empezar a generar plata Todos los días Como para decir Hoy tengo un poquito menos A ver Hoy cuánto debo Hoy Llegás a fin de mes Con la lengua afuera Y donde decís Bueno, hoy cumplimos Hoy llegamos Hoy nos alcanzó esto Hoy nos faltó aquello Y Pero vos todos los días Estás buscando Nuevos Afiliados Socios Y clientes De Consumir O sea No hay que quedar tranquilo En tu casa Viendo como se genera Plata sola En la empresa Y aparte Como hablamos con Claudio Buscando nuevos mercados Porque el mercado Ya está viejo El mercado tiene Un límite Porque tus competidores En general Si son buenos Hacen lo mismo que vos Les va bien La gente no se cambia Tenés una serie De elementos Dentro de la estructura De una empresa Donde vos No necesitas Conflictos externos Ya con los conflictos internos Es más que suficiente Claro Y esta Te cuente que en el día De hoy Hablando un poquito De política Murió el El Masismo Si señor Correcto Murió en dos conferencias En una conferencia De prensa Y una foto La primera Es que se fue Felipe Solá Del masismo Del Frente Renovador Con Facundo Moyano Se fue con Daniel Arroyo Con un par de legisladores Menos conocidos Se juntó Con el Movimiento Evita Que maravilla Y se juntó Con Vigidonda Todos Pensando en la unidad Con el periodismo A ver Lo que hicieron Estos muchachos fue Con el Frente Renovador No voy a ningún lado Con el Movimiento Evita Quedamos afuera Del kirchnerismo Y con Vigidonda También tuvo Pelagos del kirchnerismo Si nos juntamos Y decimos Que vamos con Cristina Por ahí podemos La perspectiva De Felipe Solá Es competir Para ser presidente Para competir El presidente Me dicen Que si le tiran El bolsito Del gobernador Agarra viaje Pero si le tiran Una intendencia También La pregunta Que Cristina No le va a agarrar A la provincia De Buenos Aires A un tipo Como Felipe Solá Lo va a usar Pero aparte Ya la chocó La provincia De Buenos Aires Claro No te olvides El movimiento Evita Ya fue descastado Con lo cual Entró por el techo No lo van a dejar entrar Y Vigidonda En realidad Es una chica Que vos sabéis Que no te aporta votos No Por lo contrario Te aporta escándalos Pero no te aporta votos Me da la sensación Y se saca los votos Suficientes para ella Exactamente Daniel Arroyo Por su parte Dice que no se candidata A gobernador La verdad Que yo no lo veo A Daniel Arroyo Caminando el coronel No bueno Le dice Pero bueno Es lo que dice Y Facundo Moyano Está operando por papá Todo esto Es una gran línea Que es la forma Con que papá Hugo rompió El machismo Es un servicio A Cristina Ahora en el fondo No le están haciendo También un favor Al gobierno No porque Ellos están pensando Unirse con el kirchnerismo No no Ya sé Ya sé El tema es Va a espantar A mucha gente Que había votado El machismo Y no quiere el kirchnerismo Bien Por eso te digo Ese es un grupo Que va a tratar Es carta abierta Del periodismo periférico Para cobrar Por el otro lado Sergio Massa Se sacó la foto Con Margarita Sorbitzer De vuelta Con La La cúpula Que domina El socialismo Lipsic Y Y algún otro más Que no puedo Borar el nombre Y La Fórmula Número uno Que es Ricamito y Fagafoncini Estos Estarían Buscando Una alianza Con el peronismo Dialoguista ¿Por qué? Recordemos Que el socialismo Santafecino Está en el poder Porque tiene una alianza Con el radicalismo El radicalismo Por su alianza Con el cambismo Con el pro Ha decidido Romper Con el Socialismo Francés Con el socialismo Santafecino Ellos saben Que si no tienen Una pata peronista Se caen Entonces Lo que el socialismo Trata de hacer Es retener la provincia No le importa La nación No la va a tener Alfonsín Que es un ciego Cree que el peronismo Le va a bancar Una candidatura A gobernador Porque no tiene Ningún candidato A gobernador Cuando en realidad Que amenazó A sacarlo A gobernador Es ni más ni menos Que el amigo Pichetto Es un hombre Que es senador Por la provincia De Río Negro Pero es nacido En la provincia De Buenos Aires Con lo cual Podría ser candidato Aparte acá Todo se arregla Así que eso no es problema Claro Y por fin Tenemos a Sergio Ma A Maíra Torbíster Que sigue soñando Hacer todos juntos En una fuerza Más o menos heterogénea Con tal de sacarle Votos a Cristina Es muy raro La verdad Que es muy muy raro Y hay que ver Cómo terminan Decantándose Las voluntades políticas Porque Es que Es que No tiene intención De voto Porque Urtubey no la tiene Porque Morita No la tiene Porque Donda No la tiene Porque Solano La tiene Son todo tipo Que creen Que pueden ser candidatos A Pero no tienen los votos Entonces la pregunta es Vos podés quererte Lo que quieras Pero hay que ver Si te da O no el cuero En pocas palabras Yo me encantaría Vaidad en el Bolshoi Pero la verdad es que Yo sé que no me da La cintura Para vaidad en el Bolshoi Entonces Llegamos un poquito De macoso Mirá Te cuento una cosa Sabés quién acaba de traer Mirá A ver Y salía al aire Vos Cómo le va De Estefano Hablí De muchos Acá No van a llevar Cuento Me acaban de cepillar Con la camioneta Mirá No te hagas problema Tengo menos cola Ahora Tengo menos cola Bueno Acabo de llegar Si seguí un poquito Vos ahí Hacé una entrada Dale Está pidiendo Una de muzarella Por favor No hay algún delivery ¿A dónde estamos? Contanos un poquito Porque Le contaste a la gente Donde estamos Estamos en el local Ahí está ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Sí, perfecto Bueno Estamos acá En Sucre Al 600 Es una zonita Que se creó muy buena Donde Ahora Gran parte de todo esto Va a ser edificios Pero por ahora Tenés un local Muy lindo Que acaba de hacer Patagonia Patagonia Que es la cerveza De cervecería Gilmes Y acaba de hacer un local Realmente espectacular De tres pisos Para que se ubique la gente Me van a refaitar en serio Para que se ubique la gente En la esquina Paralela Está cerquita Sucre y Ramsay Y van a ser edificios De primera Si no me equivoco Donde está Patagonia Ahora Era la pizzería Que tenía El hijo de Bianchi De Carlos Bianchi Si no me equivoco Y al lado está El viejo Sucre Y al lado está Sucre Está el que tenía Nuestro amigo en común El chino Kikuchi Que ahora Está formando troca Y al lado de Sucre Está Bruni Que es el zorrito Bonquintiero Y a media cuadra Por el otro lado Cerquita del pelo Que va a desaparecer el pelo Está Donato Donato Escúchenme Escúchenme ustedes dos Yo almorcé una ensaladita Nada más Hoy a las doce y media Al mediodía ¿Por qué no me mandás Un rapi O un globo Una porción de pizza Y una cerveza Es terrible Acá estamos Al lado de Patagonia Está Narda Está Narda Lepe Yo me había olvidado Está el local de Narda Así que no Se puso una zona Muy muy linda Acá cerquita La cancha de arriba Un poquito de hora Atra de Narda ¿Eh? Sí, ¿no? Se pone cartel Y no está llenando Cuando no hay No hay No hay No hay Te dejo un poquito Claro Terminé Que voy a Voy a ya Atender el ranch Si nos vemos en un rato Vaya Estefano Vaya Acá estamos cuidando El kirchnerismo De Paladar Negro No va a aceptar Ni a Donda Ni a Movimiento Evita Lo van a aceptar En puestos secundarios Ahí abajo En las listas No van a aceptarlo A Felipe Solá Por ahí Si a Facundo Moyano Pero no sé No sé si a Hugo En algún momento Porque hasta ahora Cristina Se dice sacar Una foto muy fría Y por el otro lado Tenés a Este Un Sergio Massa Que se desdibuja Cada vez más Uniéndose Con un Ricardo Con un Ricardo Alfonso Un Ricardo Alfonso Que partió Cambiemos Porque en realidad Partió el radicalismo Armó en Tucumán Un movimiento Nacional De recuperación Movimiento De recuperación Nacional Que se llevó A 4 o 5 muchachos Hoy por hoy Está peleando A ese Changi Cáceres Que tiene ganas De irse Pero el radicalismo Formal Lo quiere retener Y el resto Del radicalismo Se reunió En el Hotel República El día viernes pasado Estamos hablando De Cornejos De Cobos Estamos hablando De Colombia Estamos hablando De Negri Estamos hablando De Morales Se reunieron Básicamente Para poder analizar Cuál era su futuro Y qué le van a pedir En la lista Ya cambiemos En las próximas semanas Ya está decidido Lo anunciaron Públicamente O Mauricio Macri Pone como vicepresidente A un radical O ellos van a la paso Qué tema Y hoy el gobierno En todo este marco Y ya Te digo Son mis 52 minutos 53 minutos Hola Ahora Ahora sí Ahora sí Faltando unos 5 minutitos Ya te voy a dejar Para que puedas ir al corte De las 8 de la noche Listo Hoy la justicia electoral Dio a conocer El cronograma Para las elecciones Si no me equivoco 23 de marzo Tenemos la elección 23 de mayo Tenemos para las PASO No las PASO Yo las Bueno Sí, sí Seguí diciendo Perdón, perdón El agosto 23 de agosto Tenemos las PASO Ahí está Sí, yo las hago El 23 de octubre Tenemos la presidencial Y el 24, 25 Y el 24 de noviembre Tenemos la segunda vuelta Es decir Que si supongamos Que se presenta Mauricio Macri Y no es reelecto El futuro presidente O presidente de la nación Va a tener 17 días Para armar gabinete Y subir el poder Bueno, algo parecido No le pasó a Macri Bueno, pero hubiese sido lógico Generar un cronograma distinto Sí, eso es cierto O sea, no podés hacer Repetir el error de Cristina O repetir el error Que hizo la dictadura Porque este es el error Que incluyó la dictadura Que cuando hizo el PASO Se hizo la elección Del 30 de octubre Y subía el 10 de noviembre Pues vos te acordás Lo que fueron esos días Sí, sí, me acuerdo A Ciagos armando el gabinete Que se había una quinta Alfonsín Y todo el mundo Le ponía por los diarios Y le sacaba ministros Y porque todo esto Macri Macri fue electo Tuvo una semana Armó el gabinete Y se fue a atendir Con su familia Durante una semana Sí, señor Correcto Correcto Y nunca trabajaron más En la Argentina Los headhunters En esa época Nunca Eso demostró Los ficticios De la Fundación Pensar No tuvo ningún tipo De lógica No tuvo ningún tipo De sostén Y uno lo que dice Es ¿Para qué? Existió la Fundación Pensar Porque la gente Que valía la pena Le echaron a este gobierno Sí, señor Es un gobierno Que se dio el lujo De echar a Isela Contastini Que se dio el lujo De echar a Oranguren Que se dio el lujo De echar a Progay Que se dio el lujo De echar a Belconián Que se dio el lujo De echar a este A un montón de gente Muy valiosa Solo por el hecho De no aceptar el licenso En realidad Solo por ir en contra De la voluntad De Marcos Peña Sí, aparte gente Gente que echaron Porque esa gente No se entregó fácilmente Con lo cual Y además Prefirieron ese gobierno Y además Hay un montón de gente Que todavía está Desilusionada Pero simplemente Para no generarle un golpe Al gobierno No se va Vos conocés Mucha rama Rango medio Como conozco yo Que se va desilusionado Sí, por supuesto Por supuesto Soy uno de ellos Soy uno de ellos En Mar del Plata Estuvo repleto Cuando vos sabías Las preguntas En Mar del Plata La primera pregunta Que te decían es ¿Macri va a ser reelecto? La segunda pregunta Era ¿Elisa Carrillo Va a romper El gobierno Cambiemos? La tercera pregunta Es ¿Estos pides Saben lo que hacen? Esa es la pregunta Y la cuarta pregunta Y la cuarta pregunta Era ¿Y si es reelecto Mauricio Macri? ¿Va a tener Un ministro de economía Con un plan? ¿O va a seguir Con Marcos Peña? Vos fíjate Que en todas Está implícita En esas preguntas El miedo A la reelección A la que no sea reelecto Cambiemos Y tenga En la llegada De vuelta Cristina Fernández O sea Hoy lo que sostiene Mauricio Macri Es más El miedo Al regreso Que pueda llegar A realizar Cristina Fernández Que al apoyo Entusiasta De aquellos Que dieron su voto Y dieron plata En la elección Del año 2015 Y te agrego Algo más Gran tema Que se habló De mi idea Que no lo publicó Ningún diario Te lo digo yo En exclusiva Yo no voy a poner Un mango Para la próxima elección Todos Cuando decían Che ¿Cómo vas a hacer Ahora con los quilombos Que hubo Para ponerle plata La decisión De esta apuesta No vamos a ponerle Plata a nadie Bueno Es uno de los grandes Problemas de los partidos Bueno Es un problema Para los partidos El gobierno Pone las pasos Sabiendo que agota Económicamente A la oposición El programa electoral Impone las pasos Sabiendo que Los sacan De la carrera Tienen en cuenta Que el peronismo Se nutre De intendencias De gobernadores Y se nutre De sindicatos Cosa que no tiene Cambiemos Cambiemos Por no tener Algún gobernador Algunos intendentes Pero no tiene sindicatos Y no va a tener Empresarios ¿Sabes cuál es El peor riesgo Que tiene El escenario electoral Del año que viene Ante la Falta De una regulación Seria Para el financiamiento De los partidos Y es que muchos Recurran Al narcotráfico No es un tema menor Perdóname Pero no como yo No es un tema menor Pero uno de los miedos Que hay hoy En la política En la alta política En la que habla En serio De política Está bien El narco Te sentaba Al puntero Y le daba Unos mangos Para que no Jodieran la zona O sea Para que era Donde estaba El laboratorio No hubiera Quilombo Básicamente Compraba paz Por ahí Si me sentaba Con algún intendente Charlaba Y me ponía Unos buenos mangos Para la campaña Del intendente O algún concejal Que le daba Alguna protección El problema Es que ahora Va a haber Mucha gente Sin plata Y entonces Va a haber Mucha gente Que va a acercarse A un narcotráficante Y va a tener Que ofrecer algo Claudio Me transformo Hoy en uno De ustedes Siendo 1959 Con 29 Tengo que ir A la tanda Porque vivimos De esto Así me dicen Te agradezco Muchísimo El aguante Que me hiciste Por la radio Pero querido Que bien Que conduce Usted Lo felicito Cuando quiera Lo invito Así Y saco Y sin corbata A conducir Yo acompaño Nomás Ya llegó Su reemplazo Alejandro Maglione Así que está Todo normal Lo dejo Con el maestro Maglione Viejo Que programa Que se ve A que hora Ahora empieza La sala De Nácar Chiarutini Por supuesto Y ahora viene La información En serio Willy Nervi Sáquele jugo Sáquele jugo A tanta Tanta sabiduría Por favor La mejor La mejor conducción En 50 años Comienza En 5 minutos Bueno No me toca No me toca Nada de eso Pero bueno La mejor dupla Del mundo Claudito Gracias por todo Buena semana Buena semana Abrazo Vamos a la tanda Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Registra hoy tu línea prepaga Marcando asterisco 234 numeral Para mantenerla activa Y conservarla En caso de robo o pérdida Tenés tiempo hasta el 31 de octubre Buenos Aires Ciudad Enacom Presidencia de la Nación Conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com La información que pasa por eco está en ecoya.com punto ar ecoya.com punto ar Al aire Esta parte Inolvidable De polémica En el business Seguro Vamos a ser el señor Nervi Y yo Es un honor para mí Estar acá Wil Pero el honor es mío Estoy ligeramente Vine corriendo Usted sabe De una radio a la otra Volando directamente En mi motocicleta Pero no podía dejar De faltar Vuela el operador Que diferencia Usted supiera Lo que es la radio La que está en otra cosa Si yo tuve Yo tuve en la radio El operador es serio Es otra cosa El operador Está donde tiene que estar Las cosas son como deben ser No sé qué decirle No sé qué decirle Pero la realidad es que Bueno yo les cuento Que sé que han estado Charlando del coloquio Idea A mí El coloquio Yo integré 30 años El directorio Idea Sí señor Lo sé Y como nunca me gusta Mirar por la mirilla O desde la butaca Integré esos 30 años El comité De directorio No solo el directorio Sino el comité De directorio Que son 6, 7 sillas Que se reúnen Se reunían En la época De aquellos presidentes Todos los lunes A las 8 de la mañana Porque solía presidir Idea ingenieros Y los ingenieros Viste que son como Los militares de Salpedo Pero temprano Se levantan temprano Es una fatalidad Bueno Ahí llegábamos Arrastrando los pies Amigos como Horacio Grosso De la Buenos Aires Y otros que integramos Ese comité Horacio Grosso Mi viejo jefe Comercial En el grupo Robert Donde yo reconozco Que aprendí horrores Porque era Una mesa Donde estaba Jorge Aguado Por ejemplo Un político Que te daba vuelta Siete veces Estaba Estaba el colorado En el grupo de directorio Carlos Leone Que era en ese momento Presidente de Asíndar Era una monstruosidad Esa mesa Era una Una conspiración Constante En pro del país Decíamos nosotros Pero bueno Y este Y la verdad es que Los coloquios Se fueron Volviendo desvaídos Mirándolos Es sencillo Es decir Antes por ejemplo Había una Una comidita Que hacía clarín De chimentos internos Al coloquio Y eso desapareció Que era lo más sustancial Era como Era como Era como Que publicaba Charlas de quincho Ámbito financiero Que también Hacía charlas de quincho Con motivo del coloquio Era maravilloso La charla de quincho Bueno La realidad es que Había charlas de quincho Para el coloquio Entonces salían cosas Realmente sabrosas Y no esta cosa Impostada Que todos Hacemos como Que No somos Pero hacemos como Que somos Y no da Resultado Es una cosa Que A mi Me entristeció Lo escribí Por algún lado Que Siendo que El propio coloquio Da la información Que el cero Dos por ciento De las empresas Son grandes empresas En la Argentina Quiere decir Que el resto Es PYME A las PYME Le dieron cinco minutos Es decir Nadie reclamó Que se pide Desde hace veinticinco años El código laboral Para una PYME Bueno Pero vos fijate Una cosa Lo mismo pasa A nivel de gobierno Fijate que De hecho Las PYME Hoy no tienen La secretaría De PYME Que existe Desde hace ya Un tiempo ¿Qué hace De nueva 18? Nada No tenemos La menor idea ¿Qué hace De nueva 18? Cuando vos querés Tener Algún Gracias Cuando vos querés Tener algún Tipo de relación O algún tipo De No digo beneficio Porque suena mal Porque en la Argentina Beneficio Suele a prebenda ¿No? Pero algún tipo De beneficio Por ser fuente De trabajo Por dar trabajo A mucha gente Porque obviamente Así como el 0.2 O una empresa grande El 99,8 Somos los que damos trabajo ¿Qué beneficio Tenemos? Claro ¿Qué beneficio Tienen las PYME? ¿Qué ventaja? Voy a insistir No lo de beneficio Me suena mal Beneficio Me suena a prebenda Pero Qué reconocimiento Hay hacia las PYME Pero mirá Tengo un ejemplo sencillo Hace un momento Hace un momento Vengo a hacer Un programa De la Isla de los Ibaritas Y estaba un señor Que tiene un emprendimiento Muy grande Camino a Luján Que se llama Sueño Verde Que es gente Que proveía Restaurants Y comercios minoristas De verduras Frescas Absolutamente frescas Pero En cantidades industriales Como que tiene 100 empleados Y él te dice Mi gran drama Es que yo compito Contra el hortelano Que tiene a todo el mundo El negro Que toma menores Que usa aguas servidas Para regar Sus lechugas Para que crezcan Más rápida Y con mejor aspecto De alguna manera Es decir No hay un incentivo Para que Él haga Es decir Yo tengo casos Dice Ahora cuando viene el verano Los hortelan Dormir en casas de chapas Los tipos trabajan Todo el día Y a la noche duermen Dentro de unas cajas de chapas Es una especie de horror Y yo compito con eso Es decir Porque yo digo No solo Hablábamos de la posibilidad De hacer alimentos orgánicos Digo mirá Yo tengo una idea Que la voy a exponer Esta semana En el Ministerio de Agroindustria Que me convocaron Para hablar de este tema Digo mirá Una cosa muy simple No tenemos alimentos orgánicos Porque en la Argentina Por diversos motivos Hoy Termina resultando Un 30% más caro 40% más caro La cosa se arregla Muy fácil Si yo digo Yo quiero que la población No tenga problemas de salud Todo lo que ocasiona Los pesticidas y demás Quiero que haya alimentos orgánicos Le quito oliva Exactamente Y controlo Y controlo Obviamente Entonces le quito oliva Y ya lo pongo Si la lechuga me sale 10 pesos una 11.60 la otra Y es orgánica Me compro la 11.60 El problema es que Si yo compro la otra Y me sale 20 No la voy a comprar No puedo comprar No puedo comprarla Esto es lo que hay que entender O sea Son ejemplos que no son prebendas Es decir Vos querés alimentos orgánicos Bueno Dame la posibilidad De competir Contra la gente Que produce Además Produce mal Porque el orgánico También es La mano de obra En blanco Hay una cantidad De cosas que componen De alguna manera El orgánico A mí me gustaría Que alguno De los integrantes De gobierno Estén escuchando Este programa Entonces yo lo primero Que le preguntaría Es Si ustedes saben Que mucha gente No paga impuestos O muchos pequeños Emprendimientos No pagan impuestos Porque si pagan impuestos No ganan plata Quiebran Si ustedes saben Que un tipo Que entró a trabajar Hace 15 días Te hizo una demanda Millonaria Obviamente no vas A pagar millones Pero seguramente Lo que te van a costar Los abogados Todo el dolor de cabeza Y todo el conflicto Es muy probable Que cierres el negocio Antes de tomar un tipo más He hablado con infinidad De taxistas Que me han dicho Yo tenía 4 autos Yo tenía 5 autos Yo tenía 9 autos ¿Qué pasó? No Estoy harto de los empleados No quiero más empleados Entonces cuando vos decís Son las primas Las que dan fuente de trabajo Son las que no tienen Ningún beneficio Ningún reconocimiento Como vos decías Trabajar en la Argentina Correctamente Implica Prácticamente No ganar plata O ganar muy poco Hacer las cosas bien Estás en En una gran Descompetencia Desventaja Desventaja Con aquellos Que hacen las cosas Fuera de Fuera de los cánones Entonces ¿Cuál es la ventaja De ser empresario De trabajar De generar fuente de trabajo Si en definitiva Yo te repito Hace exactamente 25 años Que en los coloquios De ideas Se planteaba La necesidad Del código laboral De este En Para las pymes No es lo mismo Despedir una persona De un kiosco O de un restaurante Que despedir una persona De la Ford O de la Chevro O de quien No es lo mismo Un millón de pesos A una pyme La voltea Tengo un ejemplo Concreto Viste Hay un restaurante Que tenía dos sucursales En la más nueva Un empleado En tres meses Le hice una demanda Le sacó un millón De mangos El tipo Cerró la sucursal Y dijo No, listo No, no Yo no tenía Estos problemas En la otra No quiero tenerlos Se acabó Porque me voltearon Listo Entonces quedaron 12 personas Sin trabajo Para beneficiar a uno Que se benefició A través de un juicio Que manejaron Los abogados Del sindicato Que maneja Mi amigo Luis Barrio Nuevo Exactamente Porque él lo declaró Él dijo Yo cobro Un porcentaje De los honorarios De los abogados De mi gremio Él lo dijo No estoy diciendo Ningún agravio Ni infidencia No me malinterpreten Bueno Entonces si es así Muy bien Perdió 12 afiliados Al sindicato Gastronómico Y de hotel Personas de hoteles Y demás Es una cosa Loca Son cosas Que vos decís No puede ser Es una cosa loca Hay un señor Que ya vio Tres restaurantes Tiene cuatro restaurantes Está abriendo el quinto ¿Sabés cuál es la fórmula? Excelentes productos De parrilla Sin empleados Sin mozos Para ser más correcto Sin mozos Hay un asador Un cajero El cajero le da El ticket Va con el ticket El propio tipo Que está Le dice ¿En qué punto lo quiere? Lo quiero jugoso Anota en el ticket jugoso Pum Lo ponen un ganchito A la vista Y va y pone el corte Que va a preparar Vos te llevas un disquito Que es una alarma Un llamador Te sentás en la mesa Pim, pim, pim Rido del llamador Volvés Y está tu bife a punto Con papas fritas perfectas Con lechugas perfectas Tenés una mesa De ensaladas Con diez ensaladas Diferentes para que te sirvas Lo que se te dé la gana Y entonces Y cuando decís Pero vos estás loco Estás en el cuarto Vas por el quinto Y decís Mientras yo tenga esta receta Voy a seguir abriendo El restaurante Es sin mozos Pero sin fuente de trabajo Sin fuente de trabajo Con lo cual Sin fuente de trabajo Está bien que se beneficie Porque le hace la inversión Y corre el riesgo Y asume cien por ciento Las consecuencias Del riesgo De un emprendimiento Ahora vos vas a países civilizados Y países mucho más avanzados Como Japón Y vos tenés que los mozos Y los cocineros Son robots En muchos lugares Claro Vos decís ¿Cómo sabe la comida? Rica No pidas Lo que dice la cabrera No pidas nada No pidas damblé Vamos a mandar un saludo A nuestro amigo Gustavo Cano Gran hombre Pero Vos estás teniendo En un mercado Que tiene No sé cuántos millones Son japoneses Pero son muchísimos Productos que están manejados Y siendo administrados Y siendo cocinados Por robots Está bien Pero no se toma nota de eso No estamos dando cuenta Que es lo que se viene Bueno Yo creo que esto Es parte del conflicto De lo que hoy hablábamos Con el tema De lo que no ve el gobierno Porque aparte el gobierno Habla de crear Puestos de trabajo ¿Qué puesto de trabajo va a crearnos? ¿Puestos de trabajo del futuro O los que están por caducar En el corto lapso? Oíme Se habla de que Un gran productor De divisas Y de mano de obra Y demás Es el turismo Preguntales ¿Qué medida han dictado A favor del turismo? Para favorecer el turismo Ninguna No, lo salvó el dólar Ahora ves un montón De brasileros por Florida Un montón de brasileros Por Plaza Madre Y no, perdón Y tenés inundado De chilenos Puerto Madre Puerto Madre Rebalza de chilenos Que están en este momento Comprándose cualquier cosa Que haya en un negocio De Puerto Madre Bueno, ya lo vimos En la angostura Este invierno Así es No es casualidad No, no es casualidad Entonces Por un lado es el cambio Que es una medida ajena Involuntaria Si se quiere Del propio gobierno Sí, pero muy grave Sí, sí Claro Entonces está fenómeno Esta ventaja de cambio Ventaja de cambio Que por ejemplo Me han dicho Que hay muchachos En Mar del Trata Que están apuradamente Tratando de cubrirla Porque ahora que dicen Ah Ahora van a venir A alquilar carpas Ahora van a venir A alquilar departamentos Entonces los muchachos Se han puesto locos Se los están poniendo De vuelta a un precio Que vale la pena Ir a Rio de Janeiro Como hace nuestro amigo Claudio Estefano Están hablando De 35 mil pesos La quincena De la carpa De enero Mar del Plata Qué sé yo Son mil dólares Pará Es mucha plata Es mucha plata En el mundo Es mucha plata En todos lados Muchachos Mil dólares Aparte fíjate Que todo esto También genera Un gran conflicto Que es Que toda aquella Industria secundaria Que tienen las empresas Argentinas Empiecen a A fallar Todo aquello Que es La posible Si no falla La industria secundaria La que genera A partir de la empresa primaria De la empresa madre Empieza a generarse Tercerización Y la tercerización Genera falta de trabajo También en las grandes empresas Absolutamente Con lo cual Si yo tengo hoy Un call center Con Quédense tranquilos muchachos Que no voy a hacer nada Pero tengo Un call center Con 10 posiciones Para dar turnos Para manejar La surgencia Y todo lo demás Y mañana aparece Un call center Con 800 posiciones Como tiene más o menos La gente de Winans ¿Qué es Winans? Perdón Winans es una fintech Que se está empezando A transformar En el primer banco digital Se llama Web Otro amigo Alejandro Muzac Cual le mando salud Está escuchando Mañana abren una sucursal En Madrid Mirá Tienen No son 800 Pero son miles Las posiciones Del call center Tuve el otro día Viéndolo Y si mañana Ellos decidieran Hacer un negocio Para el lateral Es decir Mira Tengo algunas posiciones O tengo la noche Para usar el call center Las posiciones Del call center Y si a mí me conviene ¿Lo vas a agarrar? Y hay 8 personas trabajando Quédense tranquilos De vuelta No voy a hacer nada Por ahora Por ahora Por ahora no Por ahora Pero son estrategias Que uno tiene que analizar Yo me acuerdo Durante muchos años Nosotros teníamos El famoso Odonto móvil Empezó en el 91 Y terminó en el 2001 Cuando fue el final De la crisis Cuando llega Al final de la crisis El servicio Estaba andando muy bien Había muchos servicios Eran 3 móviles Que tenían un consultorio Odontológico adentro Recorrían 50 kilómetros de Buenos Aires Para atender a domicilio Ah mira ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? Mucha gente empezó A tener miedo A la inseguridad Estamos hablando del año 2001 Claro No hablemos de ahora Algunos Pícaros ladronzuelos Pensaban que dentro del móvil Había algún tipo de droga Que pudieran hacerse A la mar En fin Una serie De condicionamientos Más el costo de eso Que en ese momento Se transformaba En algo Realmente muy elevado Hicieron que reemplazáramos El sistema Por supuesto Que la gente No se echó a la gente Los odontólogos Se aprovecharon Los que hacían La atención telefónica Terminaron formando El call center Del que hablo hoy Y algunos De los choferes Quedaron sin trabajo Y otros Quedaron trabajando Se revirtió El sistema Dejamos de perder Tanta plata Y pudimos adaptarnos A los tiempos Que venían Que en esa época Vos acordate Que te pagaban Con billetes de lenta Duro Muy duro Te pagaban con billetes De lenta Y vos los agarrabas Pero toda esta cosa Que se vuelve a repetir Porque los que tenemos Algunos años Como vos y yo Sabemos que la historia Se repite sistemáticamente Como dice el tango ¿Cómo no tomamos medidas? ¿Cómo siendo Teniendo la posibilidad De tomar medidas No tomamos medidas? ¿Cómo no avizoramos Que el mundo que se viene Es tan distinto Que va a cambiar En tan corto plazo Que yo creo que Yo no hablo de mis nietos Hablo de mis hijos Sí, sí Que lo están viendo Y lo van a ver ¿Cómo? Y que si ellos Nos adaptan A las circunstancias Que tenemos Vamos a desaparecer Como No solo como nación Como entidad Como empresario Como todo Es así Lo insólito Es que no lo vean Yo me doy cuenta Que sin duda Es que la casta política Está en otra cosa Está en otra cosa No entienden nada Ahora Si el trabajo Y el negocio De ser un político Es ser político ¿Por qué pierden de vista eso? ¿En qué se transforma? Y porque Bueno El otro día Leía una estadística De mi querido Gobernador De Jujuy Donde hay más de 30 personas Todas de la familia Y todos En puestos de dirección Para arriba Sí, sí Fue una Desagradable sorpresa Una cosa Que vos decís Nombró hasta el cuñado Del hermano Del hermano Sí, sí Fue una desagradable sorpresa Es decir Yo tengo que decir Que no es desagradable sorpresa Porque es una Es un comportamiento Muy Este Es muy radical El radical es muy De rápidamente Colocar en el Estado A sus amigos Es decir No es un mal Solo peronista O solo lo que sea Es decir Es un mal radical Es un mal de que cambiemos también Es un mal de todos ¿No es cierto? De apuradamente Colocar a todos los parientes Y lo que hay que entender Es decir Al pariente No, poné una empresa Que yo te la voy a apoyar Como pueda Voy a hacer que te empujen Un crédito Pero poné una empresa No vengas a buscar laburo acá Porque me voy Yo y se terminó Pero eso después termina Con los Cristóbal López Y Lázaro Báez Termina también en corrupción Sin duda Con lo cual Acá El mayor problema Que tenemos los argentinos Es no darnos cuenta Cuál es el límite De la corrupción Y dónde está el límite De hacer las cosas bien Lo que pasa es que En los estados El estado que tenemos Te lleva a que uno Haga las cosas mal Porque de la otra manera No puede sobrevivir O no No quiere sobrevivir De la forma que uno quiere No, no Este es el tema Es interesante Porque si vos te fijás El Papa Que ha estado Tan cascoteado estos días Y tan bendecido Por supuesto Acaba de hacer Una evaluación De que Decía que no existan Más planes sociales Que lo que se dé Es mano de obra Bien por el Papa Pero no planes sociales Con lo cual Yo lo miré a Grabois Y me tuve que callar la boca Porque él inventa Empresas sociales Y hace laburar a la gente O sea No le da No les da trabajo Este ¿Cómo se llama? No les da No está a favor De la limosna Está a favor De Bueno Ya lo decía Jesús Enseñales a pescar Y no dar a pescar Lo que pasa Es que también Tiene otro tipo De actitudes En las cuales Fomenta Los vínculos Con determinados Personajes De este país Te da que pensar Si lo que está diciendo Realmente Él cree en eso O no Ahora Yo pregunto algo También que le preguntaría Y ya vamos con Fernando Meiter Que está en la línea Escuchándonos Una de las cosas Que yo preguntaría Básicamente es Si Esta gente La cual Hace poco Me decían en el exterior Me preguntaba Un amigo Italiano Me decía ¿Ustedes realmente Le pagan a los piqueteros Para que les corten la calle? Si Digo Mira Literalmente Si Es así Si Es así Ahora El otro día También lo escuchaba El señor gobernador De la ciudad de Buenos Aires Que él decía No En todo el mundo Las manifestaciones Son de este tipo Está totalmente equivocada Si ¿No ha viajado Rodríguez Larreta? Por favor Más que nosotros No tengas dudas No tengo ninguna duda Es plata antigua Y de la abundancia Entonces si ha visto Lo que es el exterior De una manifestación Como yo he visto No tiene absolutamente Nada que ver Él también sabe Él también sabe Que las manifestaciones Están buscando al muerto ¿No? Sí Él también sabe Todos saben eso Y con este juego Están buscando al muerto Estamos dejando el país En la anarquía Es un drama Sí Que los muertos No puede haber el muerto No, no Los muertos vamos a ser nosotros Claro Y sí En cualquier momento Fernando Meiter Está al aire en este momento Hola ¿Pero cómo le va? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo andan ustedes, señores? Sala de Nácar En polémica en el business En este momento A la que usted está accediendo Pase por favor La estoy viendo La estoy viendo La estoy viendo ¿Cómo andan? Hagámosle saluditos Saludo a Fernando Ahí yo los estoy saludando también Sí, sí Ahí está Qué tremendo ¿Todo bien, Fer? Bien, todo bien Después de un fin de semana salvaje Porque a mí me coincide Todos los años El día de la madre Con el día de cumpleaños De mi esposa Entonces Es Me dirá que ayer fue el cumpleaños De Vivi Claro Y no la saludamos Qué vergüenza No, no, porque él no cuenta nada Qué vergüenza Es un ordinario No Vivi, ya te agendo El próximo El próximo No, hay que saludar ahora Le vamos a mandar un whatsapp A Vivi Porque al fin y al cabo Más vale tardísimo Que nunca Todavía sigue recibiendo mensajes De todas partes Del mundo Lo más grande Que ayer le mandé un mensaje A Vivi De feliz día a la madre Pero no de cumpleaños Sí Lo recibió Ya sé Sí, me lo respondió Pero tendría que haber hecho Por partida doble Mirá vos Ya me lo estoy agendando Ya me lo estoy Son una catástrofe Pero no estamos hablando De la vida privada De nadie acá Estamos hablando No, por favor De ninguna manera ¿Qué tema apasionante Tiene Mater Para contarnos Baja el gas Porque bajó el dólar Cuéntanos un poco de cosas De buena noticia Por favor Bueno Hoy lo No voy a decir nada Bueno Se quedó parado Tartamudea No, no estoy tartamudeando Le sueña el señor Eurnequian Sí, sí me suena ¿Cuál de ellos? Eduardo Eurnequian El fuerte El más grande Sí, sí me suena mucho Bueno Tiene una compañía petrolera Que se llama CGC Y hoy acaban De recibir Autorización Por parte De la Secretaría de Energía Para exportar gas a Chile Así que Es otra A Chile 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 Mirá vos Así que Este Este es un buen tema Es un buen tema Porque Ve que tiene buenas noticias No Yo Yo creo que hay buenas noticias Que tiene que ver No, no Yo creo que hay buenas noticias Lo que pasa es que Generalmente la buena noticia A los interesados No les interesa La buena noticia No A ver Esperá Yo los estaba escuchando Atentamente Desde hace 20 minutos Para acá Porque antes Estaba con Con una semana Telefónica Con gente de afuera ¿No? Pero Tiene que Mételo adentro Por si llueve Sí, tal cual Con la gente de afuera ¿Qué decir? No, pero lo que yo digo Es lo siguiente Es muy difícil Es muy difícil Tapar 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 lo malo Tapar lo malo Que pasa en este país Porque por una buena Que vos contás Yo te puedo contar 5 o 6 malas Vos hoy me decís Yo sabía que Estabas vos Y me ibas a decir Dame la buena noticia Bueno Esa es la buena noticia Que tengo que darte Lo demás No me las des No, no, no No me las des Ninguno de los dos No nos interesa No nos interesa Hoy estamos en un día De buenas ondas No nos interesa Eso es sala de NACA En la sala de NACA Son todas buenas noticias ¿Qué contrato ganaste Este mes? Por ejemplo A ver ¿Cómo, cómo? ¿Qué cheque De 30 mil pesos Está por entrar Este mes nuevo? Eh, no 30 mil dólares 30 mil dólares No, piso Tampoco la pava No, con 30 mil dólares En esta industria No, nada Para mí o para el país No, nada Para vos Para usted Personalmente No, no, no Es una suma muy grande Es una suma muy grande Para mí No, no No, no 20 mil No, siguen No, si querés Te sigo con buena noticia Siguen seriamente Pero muy seriamente Las Los estudios Para Para seguir exportando gas De hecho Yo la semana pasada Estuve en Uruguay Y hay mucho De la República Argentina Nos están mirando Muchos de muchos lados Yo, realmente Nosotros en el consultor Estamos recibiendo Como nunca Pero yo desde hace Dos, tres meses A pesar de la crisis A pesar de todo esto Muchas consultas De muchas empresas De muchas empresas De afuera Que están Evidentemente Están viendo algo Que nosotros no vemos Sí, sí Suele suceder Que las empresas De afuera Tienen mejor vista Que nosotros Para bien y para mal ¿No? Ahora Que se apuren Porque me vino 12 mil pesos De Fernando Bueno, pero yo Yo vi tu mensaje Pero yo te quería Preguntar ¿Cuánto era De consumo Y cuánto era De impuesto De esa factura? Exactamente Casi el 30% De impuesto Bueno Casi el 30% Más de 3 mil y pico De pesos Bueno Y entonces Porque precisamente Cuando el monto De la factura Lo primero que calcule Era cuántos eran Los impuestos Claro, viste O sea El tema Con las tarifas Es que Todavía el Estado Le está pidiendo Al Al pobre ciudadano Que la ponga Toda Y el Estado No hace ningún tipo Sacrificio Por ejemplo La solución Salomónica Que se dio Con el tema De gas natural Que dice No, está bien Le vamos a pagar A 3 años Con un Con un bono Del Tesoro Nacional ¿Quién paga el bono Del Tesoro Nacional? Lo pagamos nosotros Con nuestros impuestos Por supuesto Mira Es lo único Que he coincidido En los últimos En toda mi vida Con Cristina Kirchner Cuando ella dijo Que el tema Que no va a pagar El ciudadano El impuesto del gas O el ajuste del gas Lo va a pagar el Estado ¿Quién es el Estado? Peor Porque lo van a pagar El tipo que no tiene gas Yo que lo pague yo Que tengo gas Vaya y pase Pero el tipo que no tiene gas Va a pagar también Bueno Esa fue mi crítica Y que yo lo puse en Twitter Y que me dijeron de todo Porque viste No saben escuchar nada Yo dije ¿Ves quién lo va a pagar? El pobre tipo Que usa garrafas Exacto Que no tiene acceso A una red de gas natural ¿Me entendés? Lógico O yo por ejemplo Que en mi casa No uso gas No uso gas Mi casa es electrodependiente Yo voy a estar pagando A un señor Que está usando gas O sea En definitiva Creo Me parece que es bastante injusto Gracias a Dios Yo tengo la suerte De poder pagarlo Y no me quejo Pero un señor Que vive con dos garrafas Conformes Y las tiene que cuidar Y la verdad Que me parece un poquito injusto Es una cosa de loco Es una cosa de loco Esto es una cosa de loco Así que bueno Pero No, mira La industria todavía Está esperando Y viendo A ver qué pasaba De hecho Yo no sé si estuvieron Con Claudio Hablando algo Sobre el coloquio de idea Que yo no pude estar Sí señor Pero Pero yo en el barco Tanto de ida Como de vuelta Me encontré con mucha gente Que teóricamente Tenía que estar en el coloquio Y en el coloquio Estaban viajando Como yo Para buscar algún negocio Para hacer Para tener algún cliente O sea Creo que ¿Te sabés qué pasa Fernando? Creo que para los empresarios Llegaba la hora de la acción ¿Viste? Entonces ¿Cómo te sostenés Con una Crisis No como la que está diciendo ahora El amigo Scioli Ahí en C5N Que lo tengo justo de frente Lamentablemente ¿Por qué no cambiamos Habla de la hiper recesión Que se viene Y todo lo demás Uno de los delincuentes Que fundió este país Pero por otro lado Si los empresarios No tenemos alguna actitud positiva Y de acción Inmediata Esto nos va a costar A la larga Mucho Un efecto muy grande Uno de los temas Que hablábamos recién Con Alejandro acá Y también lo hablamos Un rato antes Con los Claudios Es el tema De que ninguno En este gobierno Está pensando En el futuro del trabajo Y estamos hablando De un trabajo Que ellos dicen Que tienen que mejorar Argentina ¿En qué tipo de trabajo Están pensando? ¿Están pensando En los trabajos del futuro O en los trabajos Que hoy hay Que van a desaparecer En un corto lapso? ¿Qué pasa ahí en la industria Tuya? Fernando Con los trabajos Si bien hay mucha tecnología Es un problema Es un problemón Que tiene la industria Vos sabés que Hay dos grandes Dos grandes usinas De ingenieros en petróleo Y ingenieros químicos En la República Argentina Uno es la Universidad De Buenos Aires O un poquitito La UTM Que aporta Un poco De ingenieros De ingenieros industriales Y el otro Es el ITBA El Instituto Tecnológico Buenos Aires Que es una universidad Privada Muy renombrada De excelencia De excelencia De excelencia Realmente La gente que sale De ahí Es gente De primerísima línea Y bueno Y vos no sabés Lo que cuesta Todos los años Al principio Arrancar Con el primer año De la carrera De ingeniería en petróleo Y de ingeniería química Me imagino Porque los pibes Hoy Viste Sueñan con Terminar Te digo Me pasa en casa Con uno de mis hijos Que está en la facultad Estudiando Ingeniería en informática O sea Vos los escuchás a él Y a los amigos Lo único que están pensando Es meter una aplicación Ganar uno Dos palos verdes Y dedicarse a recorrer El mundo Y lograr más en su vida O sea La visión La visión de trabajo A la visión de negocio Sustentable Que tenemos nosotros Los chicos de ahora Miran otras cosas Totalmente distintas No, por supuesto Y ellos eligen El trabajo Y la empresa Donde van a trabajar Exactamente Y otro tema Cuando tenés a los chicos Que están recién egresados Y salen de la facultad Vos los llevás Por ejemplo Entra en una compañía Como IPF Donde tiene Una gran tradición De formar De formar ingenieros petroleros Que después se los lleva Por supuesto A la competencia ¿No? Entonces los tipos Al principio Van a un yacimiento En un qué En un yacimiento En Santa Cruz Llegan con su diploma De ingeniero De saco y corbata En un yacimiento Imagínate ¿Viste? O sea Donde es todo sucio Todo humo Llega Y el jefe del yacimiento La atiende Y le dice Bueno, mire Su trabajo Es ponerse un casco Protectores auditivos Subir esa escalera Que está ahí A 200 metros Y ajustar Estas dos tuercas Y el ingeniero Dice No, no, no Pero yo quiero saber Cual es mi plan de trabajo Yo no te diré para esto Le pregunta ¿No? Entonces El supervisor De saco y corbata Dice Mira Una de trabajo Por este momento Es Ya te retiro Ponerte el casco Los protectores auditivos Y ajustar la tuerca Y No, no Pero yo quiero Cual es mi plan de trabajo Y cual es mi plan de desarrollo Dentro de la compañía Entonces La mitad De los ingenieros Se van Se van Y se quedan Los más guapos Digamos Viste Porque Además Tienes que ser guapo Para bancarte Por más que tengas Toda la tecnología Y el acceso A un montón de cosas Tienes que ser Bastante guapo Para bancarte Laburar En un yacimiento O sea No es una cosa fácil Chefer Escuchame una cosa Porque Si bien está Acá el amigo Maglione Hoy estoy a cargo Aguantás dos segundos Que pasamos la tanda Y seguimos con vos Pero me encantaría No hay ningún problema Hay que seguir con él Hay que seguir con él Está aburridísimo Es un tipo Pero además Si se está exportando gas ¿Por qué corno Es que no nos baja La factura de gas? ¿Me lo contestás Después de la tanda? Cambiemos Me lo contesto Dale 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 Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que eso me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecoméptics Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas Noticias y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Fernando ¿Estás ahí? Sí señor ¿Cómo no voy a estar? ¿Cómo salió la publicidad Que es lo más importante? Disculpa No es que vos no seas importante No la publicidad Lo más importante Es lo que nos deja No nos da de comer Por favor No se escuchó perfecto Bueno esto es lo importante Bueno termina de contarnos Lo que estabas hablando No no te estaba contando Primero Respondiendo tu pregunta La dificultad que hay De conseguir Profesionales Profesionales para esta industria Y que Normalmente lo que tenés que hacer Cuando tenés Grandes desarrollos Como los que hoy hay En En Neuquén Perdón Estras gente de afuera Estras ingenieros peruanos Ingenieros bolivianos Que son ingenieros De muy buen nivel Que son ingenieros De muy muy buen nivel Los tenés que traer Porque no te queda Porque si no No puedes operar Y ese es otro tema Que también atenta Contra lo que dice El gobierno Que Va a ser un gran desarrollo De vaca mojarta Que van a Producir no sé cuántos Miles de millones De metros cúbicos Día Y yo me pregunto Además Con qué equipo Con qué inversión Con qué gente ¿Se acordó de nuestro amigo Jason Alvarado De Moscú? Ahí tenés un buen candidato Ahí tenés un buen candidato ¿Te acordás? El señor Jason Alvarado Creo que Creo que ya está trabajando Para Gazprom Creo Qué bueno Qué bueno Creo Creo Bueno Vos me preguntaste ¿Por qué estás pagando Caro el gas? Sí señor Lo preguntó Alejandro Maglione Pero es lo mismo Acá somos dos Que somos dos ¿Por qué si estamos exportando No baja un mango el gas? Y aparte Sumale eso Porque cuando baja el dólar No cambian también Los valores de la nafta Por ejemplo Por ejemplo Estados Unidos No No hay países Estados Unidos Países Sí Para ser rasgados Si no compara Lo que se paga El gas Y la energía eléctrica En países como Uruguay En países como Chile En países como Paraguay En donde hay exceso de electricidad Porque está Y así le está O lo que se paga en Bolivia O lo que se paga en Bolivia Y comparalo Con lo que vos pagás En la República Argentina Y te vas a dar cuenta Que tanto el gas Como la energía eléctrica La estás pagando Menos de la mitad de precio De lo que se cobra en esos países O sea que yo también Tendría que haber pagado 24.000 pesos de gas Con el consumo que tenés Y con los impuestos Que te cobran Seguramente Claro Seguramente Ahora Seguramente Es un fenómeno mundial Espera, espera Aclaremos a la gente Willy, por favor Es un fenómeno mundial En el mundo La energía está aumentando De precio Es el tema Porque los recursos Son finitos O por Por algún otro Hay que pagar las consultoras Hay que pagar las consultoras YPF Todo paga consultores Viste Caros Como Meiter Los consultores Somos indispensables E implocables Supongo que son implocables Eso dijeron En el coloquio IDEA Era 90% de consultores Y 100% de empresarios Perdón Pero yo te voy a explicar Por qué había tantos consultores Porque hay mucha gente Que Hay mucha gente Que está contratada Por empresas de afuera Que le están pidiendo El pulso de Argentina Y muchos consultores Hicieron la suposición Que yendo al coloquio IDEA Iban a encontrar El ritmo El bellocino El bellocino de oro Creían que Iban a encontrar Estoy seguro Ni siquiera en la calle Libertad Estaba Muchos consultores había Muchos Muchos consultores Muchos periodistas Mediocres Era un desastre Así que Y bueno Y la NAFPA todavía La NAFPA todavía Se queda Cerca de un 25% De aumento Todavía Sí Se aumenta todos los días Pero ya a esta altura De partido Mucho no me preocupa Porque no uso más el auto Sí me preocupa En lo que me va a afectar En la Espere Nervi ¿Cómo que no usa más el auto? Deténgase No siga así De lunes a viernes No uso más el auto ¿Y cómo hace? ¿Se queda a dormir acá Y abandonas un mujer? No, no Tengo Cabify Y tengo taxi Ah, viene en Cabify Bueno En fin Cabify no debe ser Bueno Pero Es más barato Que pensar Donde dejo el auto Pero de donde usted está Puede usar este subte Perfectamente No, no No hace muchos años Perdón Me permiten una cosa Tómelo Está muy bueno el subte Últimamente Sí señor Escuchamos Sí Escuchamos Fíjate que injusto Que es el sistema Fíjate que injusto Que es el sistema Que yo estoy esperando Que me entreguen Un vehículo Y estoy con Con otro vehículo Que tiene gas natural Que funciona a GNC Yo para hacer Ciento setenta y ocho kilómetros Pago ciento cincuenta pesos Y voy a cargar gas De acá En el viso profundo A las estaciones Que están por acá Puerto Americano Bueno Vos fíjate Que No se hace Discriminación Como en otros países Por los autos Que son Para trabajo Para generar trabajo Que los autos Que son particulares Entonces Yo voy Con mi Humilde autito A cargar gas Y vos ves Por ejemplo Camionetas importadas Autos Muy Muy caros Que cuestan Tres o cuatro veces El vehículo Que yo estoy teniendo Pagando gas natural ¿Me entendés? Sí señor Entonces Entonces Está toda la torta Muy mal dividida Está toda la torta Muy mal dividida Y Como ustedes hablaban Antes de Antes de mi entrada Es muy difícil Sacar un plan Porque Que genera Un efecto contrario Totalmente Totalmente Adverso Y Y menos En estos tiempos También Equilibrar Las variables Energéticas En un país Cuando durante Tanto tiempo Durante tanto tiempo Se manejó Arbitrariamente La cosa Y no según Lo que es El marco regulatorio Y bueno Que trae estos problemas Que a vos te sorprende Willy Que tengas que pagar 12 mil pesos Por una factura De gas natural Cuando por ejemplo Un mismo tipo En Uruguay O un mismo tipo En Chile Ese importe No le tendría Que sorprenderme ¿Me entendés? Sí señor De todos modos El tipo El cual debería sorprender Debería tener Un ingreso Razonable Para hacer frente A esa factura Porque Tendría que tener Tendría que tener Primero Un ingreso Un ingreso Totalmente Más que razonable Para poder afrontar Esa factura Número uno Y tendría que tener Una educación No lo digo por vos Por favor Pero también La gente tendría que tener Educación De cómo Ahorrar electricidad Sí señor Sin duda De cómo Ahorrar gas natural Y el mismo estado El mismo estado Es el que tendría Que De alguna manera Impulsar Que todas las casas Sean eficientes En lo que es Tema energético Si vos por ejemplo Te vas a Alemania O en todos los Países Que están Al norte De Europa Para que a vos Te habiliten La construcción De una casa Tiene que tener Determinadas Medidas De eficiencia energética Y son casas Que son Con climas Mucho más extremos Que los nuestros Durante muchos Más meses Que los nuestros Y que Prácticamente Consumen La mitad De energía De lo que Consumimos nosotros Fernando Muchísimas gracias Por tu participación Vamos a dialogar Un poquito Acá Al amigo Mariano Y yo Vamos a decir Algunas cosas Después sobre el final Lo vamos a recibir Al amigo Que no van a ser amigables Y nos quedan 18 minutos De programa Con lo cual Se acabó La hora amorosa Vamos a empezar A hablar en serio Basta El tiempo es tirano Fernando Un abrazo grande Y gracias Hasta la próxima semana Señores Ha sido un placer Les mando Un abrazo enorme Fer Gracias Fer Beso a Vivi Beso a Vivi Si beso Atrasado del cumpleaños Mire Yo le voy a pedir un favor Mientras usted esté En la co-conducción El tiempo es tirano No Porque eso lo decía Brizuela Méndez Hace 58 años Bueno Yo soy de esa época Yo también Por eso Pero ya está Cambiemos Eso es antiguo Como decir Quien les habla No existe Quien les habla La radiodinámica Es canchera Es joven Habla Ya no se Chifó la llamada Seguro Sonamos Ya no podemos Hablar entre nosotros Ahora tenemos que pasar Los chivos De Mingo Esperanza Es un desastre Pero el productor Es como que no quiere Yo quiero dejarte Una pregunta Dale Que es Yo veo que Incluso recién Nuestro querido amigo Y colega Claudio Quien te dijo Ojo que Si el año que viene No hay guita De los empresarios Para las campañas Seguramente la van a buscar En el narcotráfico Y yo lo que digo Bueno la buscarán Porque Que van a controlar Del narcotráfico Si no pueden controlar La mafia de los taxis En Aeroparque O en el galería Que hace 50 años Que existe O en retiro O en la galería pacífica O en constitución O en la galería pacífica Entonces Que van a controlar La mafia del narcotráfico Si no pueden controlar La mafia de los taxis Y me dijeron No no Pero ahí seguramente Dietrich Dietrich hace 3 años Que está Amor Y cada vez Que vuelvo En Aeroparque Tengo que salir Cruzando Una cosa de tierra En serio Cuando llueve Te patinás Entre barros Y todo Para tomar el tiempo Que pasa por la costanera Para que no me estafen El otro día Un taxi me lleva Y me dice Señor Usted sabe Que el otro día Un señor Le hago el viaje La otra día De Maipú Y Marcelo de Alvear Lo traigo Y le digo Son 160 pesos ¿Cómo 160 pesos? Bueno Lo que cuesta el viaje Pero no puede ser ¿Cómo no puede ser? Pero si para ir Que vine a una hora Que era Que no había tránsito Era las 9 de la noche Me cobraron 320 El 100% más Claro Y entonces La nave va ¿Por qué? Porque cobra El jefe Que tiene que controlar Los controlantes Están todos En una línea De sobres Que se distribuye Mensualmente Va a los gordos de gris Que son los que te rompen El auto Te tiran freno En el capó El líquido de freno En el capó O lo que sea Si vos no sacás El freno Esto es lo que hay que mirar No las grandes cosas Grandiocuentes Y maravillosas Sino cosas cotidianas Sencillitas Muchachos Controlemos Que los taxis No estafen A los pasajeros Que es muy sencillito Con 20 inspectores En una semana No queda un taxi Se acabó ¿Viste? Mingo La pregunta del millón A todo esto ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas noches ¿Cómo les va muchachos? Mal nos va Mal Pésimo Nos va Porque viene Y dice Que está todo fenómeno Y que vamos a pagar 50% más de todo Porque estamos afanando A las pobres empresas Que le pagan a él Las consultorías Bueno Y entonces Mingo Te hago una pregunta Vos que estás En el real estate O para mi vieja En el tema de construcción ¿Cómo te afecta El tema de la burocracia Que tenemos Básicamente En la ciudad de Buenos Aires Pero En el país Respecto al tema Permisos Permisión de planos Permisión de planos Permisión de planos Es fatal Contá por qué Es fatal No hay ninguna chance De aprobar las cosas En los tiempos que corresponden Vos sabés que Lo que es interesante Es que la ley dice El trámite de aprobación De un plano de obra nueva Es automático Si vos cumplís con toda la ley Porque como la firma Un profesional Es responsable civil Patrimonial Y criminalmente De lo que firma Y declara Que eso es verdad Es un clavo Encima ahora que tenemos Código nuevo Pero no entró en vigencia No se sabe Qué código hay Porque el código viejo Está suspendido Ergo no se aprueba Nada Como en los últimos años La prueba de planos municipales Se tarda un año Más o menos Y no hablemos Cuando es una modificación Simple y llana No, ni hablemos Ni hablemos Estás al aire Bingo Estás al aire Porque esos silencios Nos dejan No es de radio esto Está pensando Si le conviene Hablar mal Hablar mal No sea calzonudo Cierto Cierto que a usted Le gusta la radio ágil A mí me gusta La radio joven Ágil Los vegestorios Que hacen ustedes Perdóneme Maliones Disculpenme Porque sé que Estoy Estoy conduciendo Ah Encima Ilegal No porque me había detenido Pero como me había detenido En un lugar incorrecto Estoy con mi hija Y me dice No Detenete en el otro lado Porque ahí era incorrecto ¿Y por qué no deja que maneje su hija En lugar de estar en este dicharacheo? Porque esta es Esta es la que se retoba Y no quiere conducir ¿Y si le das unos cachetazos? Ya no Ya no Lo joven y moderno No conjuga Con cachetazos O otro género Por eso no avanzamos Vos le tenés miedo Vos le tenés miedo Que te espaje a vos Esta es la verdad Miedo no Pánico Ah bueno Mingo Una última pregunta Porque estamos corto de tiempo Porque tenga la mitad Del carácter de la madre Estamos hoy corto de tiempo Una última pregunta ¿Cómo está el caso de Narváez? Uf No olvídate No puedo Me abstengo de hablar ¿Para qué lo llamás? ¿Pero por qué Martín de Estefano Lo conecta con estos chichipíos? Cantá ¿Cómo está el caso de Narváez? ¿No podés hablar vos? ¿Quién puede hablar? Está muy complicado Tiene una deuda muy grande Claudio Lo que dice Claudio Es cierto Tiene una deuda muy grande Muchos incumplimientos Hoy uno de los contratistas principales No trabajó Supongo que es porque No hay pagos Están con demoras de hasta 3 años En algunas entregas Otra entrega Que lleva 3 años de demora No va a ocurrir nunca Porque no se hizo nunca Y ya fue vendido varios pisos Con lo cual Lo van a arreglar Porque es un tema Que involucra Muchas empresas Compañías de seguros Hipotecas Etcétera Son las grandes perdedoras ¿No la compañía de seguros En este conflicto? ¿Cómo decís? Perdón ¿Son las grandes perdedoras Las compañías de seguros En este conflicto? Porque sé que accionaron En varias Las compañías de seguros Después se dan vueltas Y hacen juicios ¿No? Sí, sí, obviamente Obviamente Pero en principio Son los que tienen que poner Es un problema El punto es No sé cómo es el estudio Actuarial de esa compañía De seguros Pero en este caso Le costó unos cuantos millones Sí, señor Y de dólares No de pesos Sí, sí, sí De dólares Pero bueno Yo tengo que usted Que pregunta por las buenas Y las malas Yo tengo una muy buena noticia Por fin Por fin Por el diario de la nación A pasar 4 días Al correntoso Mirá que grande ¿Y por qué el diario de la nación? ¿Por qué? Porque algunas Para el diario de la nación Algunas personas Somos muy importantes Y nos invitan Claro Si salí en la tapa Pero eso es por los malos sueldos Que le pagan los periodistas La guita que le saca a los periodistas Te la da A los buenos para nada ¿Puedo hablar de si te ponía 4 días? ¿Usted ha visto Las publicidades Que publica el amigo Domingo Esperanza Con su empresa Sí, sí Es un anunciante En la nación Es un anunciante Es un anunciante privilegiado Yo lo hubiera invitado Al ¿Cómo se llama? Usted también Al Hilton Usted también Bueno No quise Yo hice la cuenta De cuando es por noche Nuestra pauta no a la silla Quiero contarlo ¿Y qué le dio? No, nos dio mucha plata Sí, me imagino Sí, sí, sí Mucha plata Pero bueno Muchas gracias Mirá ¿A qué hotel va a ir? ¿A qué hotel va? ¿Al correntoso? Yo lo dije ¿Al correntoso? Lo de mi amigo Alex Lorenz Si llega a ir a Bariloche Vaya a un restaurante muy pequeño Que se llama Chef Philippe Chef Philippe En francés A lo de Philippe Exactamente Y va a comer comida casera francesa en serio Bien chico Bueno, tengo tiempo Voy a ir Porque como es toda una cosa De como 20 personas Y todo organizado Uy, qué problema Entonces zafá, zafá El viernes Mirá Son los viajes más aburridos que hay Sí Desde este año El correntoso ha puesto En su valor de habitación La cena Incluida, media pensión Y es excelente Y varía toda la noche Con lo cual Bueno, igual una noche Vamos a las balsas Otra noche ahí Otra noche vamos a Tinto Me parece muy bien Tinto Tinto pasa Tinto se mudó Sí, Tinto No está enfrentando Tomó el club A mí me llevan Igual estoy cansado del blef Nada como la milanesa de mi casa No, andá a morfarte el lomo Con morillas frescas A Chef Philippe Y después me llamás y me decís ¿Sabés que tenías razón? Muy, muy buen plato Las caras siempre le he dado la razón Siempre le he dado la razón Y una cosa rara que comí Que fue una fondue Con tomate Mirá Yo cuando le escuché Arqué la ceja Dije a mí estas cosas Que son medias pecheto Con ananá y roqueforto No me va Deliciosa esa fondue Deliciosa Maravilla ¿Esa es la famosa Nobel Cuisine? No, al contrario Es la anciana Cuisine Que le metes Le llaman Cuisine Modern Que es La vieja cocina de siempre Que le meten algunos Si querés Por ejemplo Intentar Algún cachivache nuevo Claro Intentar poner un poquito De tomate dentro De un buen queso La verdad que es una delicia Eso como cuando hago yo Los chorizos Cortados al medio En la parrilla Con queso Cheddar O queso Fontina Envueltos en una Tapa de empanada Cruda Se cocina Te digo Sale riquísimo Mingo Un abrazo enorme Eso tiene que ver Con la fondue Con tomate No, nada Estoy hablando De la nube Porra, morde Dío ¿Qué programa? Mingo No se creen Si hay algo más Dale Decilo Callá para siempre Bueno No está ahí Mingo ¿Eh? Mingo ¿Quién es qué? Sí, acá estoy No los escucho Bueno, Mingo Un abrazo enorme Un beso a tu hija Que está al lado tuyo Y no quiere manejar Y mandale saludos a Vivi Que fue cumpleaños ayer Y creo que nos vemos Quizá lo mandé Por el grupo de WhatsApp Creo que nos vemos pronto Si no me equivoco Sí, nos vemos pronto Exactamente Nos tendríamos que ver En no más de 24 horas Exactamente Abrazo enorme, Mingo Saludos Abrazo Chau, chicos Bueno, yo estoy contento Porque en el minuto 95 Acaba de empatar Banfield Con Begrano Ajá Así que este Creo que este programa Valió la pena De la partida Da suerte Como el programa De Chiquita Le Grande Exactamente Sí No, yo lo que decía Es que uno de los temas Más grandes Que debería preguntarse Este gobierno Y en general Los gobiernos en particular Es que vamos a hacer Con la gente Que no se adapte A los nuevos tiempos Del trabajo Al trabajo De la robótica De la informática Y todo lo demás ¿Qué vamos a hacer con eso? Fernando Enrique Cardoso hace 25 años Lo llamó Los inempleables No los desempleados Los inempleables Y Argentina Con la mala educación Los planes vagar Y todo eso Ha generado Una casta De inempleables Inmensa Tipos que no saben manejar Una asada Para colaborar Por lo menos En una huerta orgánica ¿Viste? Casi tres generaciones Sí Un desastre La verdad que Es una verdad Por eso cuando a mí En otra época Ahora no El presidente Habla de crisis Permanentemente Lamentablemente Tampoco hay una buena onda Al respecto Más allá de la realidad Que vivimos Es que habla Del empleo futuro De los argentinos El empleo futuro De los argentinos Tiene que estar pensado En función Del nuevo empleo O que vamos a contratar Acomodadores de cine Vamos a contratar Gente en las cabinas De peaje Todos los empleos Que están desapareciendo Esto pareciera Que fuera para ahí ¿Viste? Porque es lo mismo Es decir El turismo La salvación Emplea Cinco Alimenta Cinco familias Más que las que uno ve Ve un mozo Bueno Trae ese mozo Y cinco personas más Está todo fenómeno Pero el tema es que Por ejemplo Hay que trabajar En el tema De la calidad De servicio En la Argentina Que es una catástrofe Y no hay vocación No No hay vocación Nos viene salvando Por lado a los venezolanos Sí, sí Gracias a Dios Ha mejorado por ese lado Pero en el interior Es una ola Que llega muy tenue Vos no podés pedir A un venezolano Andate a mil kilómetros Al sur En la Argentina Porque los muchachos Bastante Que llegaron hasta acá Que hay invierno Sí, señor O sea que se agarpan Tener el invierno Pero es verdad Tienen una actitud De servicio Además La respuesta es siempre La misma No les pagan No pagan cargas No pagan esto Esto no sabe La FIP Esto no sabe La Secretaría de Trabajo Están consintiendo Esto por qué Hay tantas cosas Que saben la gente Que trabaja en el gobierno Y no hacen nada Sí, pero yo creo Que acá no nos están explotando Yo por lo menos Con los que he hablado No nos están explotando No, no es cierto Te puedo asegurar que no Están laburando en blanco Funcionan bien Que se yo Lo que tienen Es ganas de laburar Sí Nada más Es la diferencia Con muchos argentinos Es relativamente simple Mirá muchachos Tenemos ganas de trabajar Va todo bien Si no, no Maglioni ¿Alguna idea Para los próximos años De la gastronomía? ¿Alguna idea De los próximos años Para la gastronomía? Es trabajar muy fuerte En esto Tengo entendido Que está El ente de turismo De la capital federal Que lo maneja Gonzalo Robredo En esa campaña Muy fuerte Para que realmente La Argentina en general Y Buenos Aires en particular Sea un destino De turismo gastronómico Hay que ser Un destino De turismo gastronómico Como Italia Como España Como Francia Tenemos una excelente gastronomía Tenemos todo Para hacerlo Hay que darle Una vueltita de tuerca Al tema De la calidad de servicio Y Pipí Cucu Engorda El operador Engordamos todos Porque hay buen morfi En este país Che Acá la despedida ¿Cómo es? ¿Chao, chao América? O nosotros No Yo te digo El lunes que viene Voy a estar acá también Así que te veo El lunes que viene Por si es la sala de Nácar La sala de Nácar Con buen criterio El productor La anticipó Vos sabés que yo siempre Salvo imponderables Siempre estoy presente Yo espero que no venga El rubio Que es aburrido Yo lo que quiero Que no vengan Los socios aburridos De polémica En el business Son aburridos Hablan como consultores No, no, no Hay que hablar dinámico Chispeante Buenas noticias Buenas ondas Qué bueno El señor que maneja Acá los teclados Es decir Una cosa Vivás Gracias Martín de Estefano Si que cada rato Entra y nos dice Cortemos Hace deditos tijeras ¿Para qué hace deditos tijeras? No rompa más De Estefano Para que nos vayamos Entonces sacaron del aire Chao Nos vamos Buena semana 105 años en Argentina Presentó El desayuno de la mañana El recreo de los chicos Un almuerzo con energía Ese break en el trabajo La merienda después del cole La cena todos juntos Y algo rico antes de dormir Arcor Alimentando cada momento del día Registra hoy tu línea prepaga Marcando asterisco 234 numeral Para mantenerla activa Y conservarla En caso de robo o pérdida Tenés tiempo hasta el 31 de octubre Buenos Aires, Ciudad Enacom Presidencia de la Nación Llegás a tu casa Y tu nena tiene puestos Tus zapatos nuevos Que ni siquiera estrenaste Te acordás que de chica Haces lo mismo Y eso te saca Una sonrisa enorme Estar bien es lo primero Galeno SS Salud Órgano de control 0800-222-Salud Web cssalud.gov.ar Para ser una PyME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Banco Macro presenta Su programa para el desarrollo PyME Especialmente pensado Para brindarte las mejores herramientas Charlas y capacitaciones Para el crecimiento de tu empresa A través de nuestras alianzas exclusivas En todo el país Conoce más en macro.com.ar Te acompañamos a crecer Macro Tu banco cerca Siempre Para mayor información consulta Macro.com.ar Cabaña Argentina Anuncia el arribo a las góndolas De su mortadela En distintas presentaciones Familiar Bocha Y al vacío Pueden encontrar A la mortadela Cabaña Argentina En las mejores fiebrerías Del país Más información En www.cabargentina.com Y sus redes sociales 1, 2, 3 Hacer el mejor regalo A mamá en su día Llévale uno de los nuevos Samsung Galaxy J6 O Galaxy J8 En 12 cuotas Sin interés Además Si sos cliente Fivertel y personal Tienes un descuento exclusivo En nosunimos.com.ar Personal Más información en personal.com.ar ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos atención integral De primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acercate a nuestras clínicas propias En Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5217-4400 Visita nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas Para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las Medialunas del Abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% De los alimentos que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio Todas las mañanas Dormir a mis nietos Con un cuento inventado Para cada uno Crecer es algo distinto Lo importante es tener Quien te acompañe Banco Ciudad Te quiero ver crecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!